Muy buenas noches, bienvenidos a este cinismo en vivo de este veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Los saluda José Antonio Monterrosas y me acompaña en esta ocasión mi querido amigo crítico de cine, periodista desde Perú, su país tan querido y con tantos capítulos de crisis que está viviendo actualmente. Bienvenido, Sayo. ¿Qué tal, Toño? Buenas noches, un gusto estar nuevamente aquí para darte el feedback desde Lima de estos hechos que son importantes y fundamentales que la comunidad internacional, que los amigos de México tengan una perspectiva más cercana, no estar confiando todo el tiempo a veces en los rebotes de la prensa nacional que son lamentables, ¿no? Sí, sí, hemos estado de seguimiento con tus reportes, Sayo, desde el inicio de esta situación con la destitución de Pedro Castillo y ahora con una presidenta Boluarte que ha sido, pues ahora quieren que ya se vaya, ¿no? Y hemos estado comentando esto desde inicios de diciembre, Sayo, y bueno, pues hubo como una especie de tregua con el mundial, con las fiestas de fin de año y ahorita pues otra vez están sucediendo bastantes cosas, pues han habido también pues pérdidas humanas lamentablemente en toda esta situación y pues bueno, vamos a platicar de eso, Sayo, y también vamos a platicar con Sayo sobre el tema del Oscar de las nominaciones que ya se anunciaron esta semana, a ver qué nos puedes comentar, Sayo. Comentarles que, bueno, iba a estar por acá Sergio Hidalgo, mi amigo y colega periodista de acá de México, pero bueno, se encuentra pues un poco más de salud, entonces pues tuvimos que dejarlo para después, para tocar algunos temas, Sayo, que están sucediendo aquí en México, que es por un lado el fallecimiento del comediante Polo Polo, que yo no sé si tú sabes algo de él. Bueno, ahí sí te voy a ser más sincero, Polo Polo es un personaje que lo tiene más interiorizado, probablemente mi padre, mis tíos, a pesar de que soy un melómano y que siempre acudo a desenterrar tantos personajes que he conocido de la cinematografía mexicana de todos los tiempos. Ahora sí te soy bien sincero, hasta he seguido a Chabelo, he seguido a Alfonso Sayas, he seguido tantas trayectorias, pero a Polo Polo nunca como que le eché tanto el ojo. Este, creo que la gente acá para más pendiente, me para preguntando, oye, ¿Chabelo sigue vivo? ¿Todavía está vivo Chabelo? Pero bueno, qué lamentable la partida de este artista, ¿no? Así es, sí, este, pues bueno, ahí en la revista Los Cínicos publicamos algo al respecto. Polo Polo participó en unas películas que, pues igual no son como las que más le gustaría a los grandes críticos o a los cinéfilos más exquisitos el poder ver su cine, ¿no? Pero básicamente, este, por lo que más era conocido era por su comedia, ¿no? Y yo honestamente, pues ahorita igual un poquito más adelante lo comento, y ya que esté Sergio también me gustaría que él también lo dijera, porque Los Cínicos publicamos un texto, bueno, Sergio Hidalgo fue el que me avisó que había muerto este lunes Polo Polo, y bueno, pues estuvimos comentando varias cosas. A mí, honestamente, a mí Polo Polo me parece intrascendente, o sea, y es algo que en la revisión, en la revisión que estaba yo realizando de Polo Polo, pues trato de encontrar cuál es la explicación de por qué a mí, honestamente, Polo Polo me parecía como un comediante, pues bastante poco importante lo que hacía, aunque reconozco que hay mucha gente, muchísima gente que se sentía muy identificado con Polo Polo. A mí, honestamente, no me generaba reses sus chistes, nunca los logré entender. Sigo viendo a Polo Polo y no logro entender, Sayo, por qué tiene tanta identificación con la gente. El tema del albur, cierto, del doble sentido, entiendo el momento más importante de Polo Polo fue los ochenta, los ochentos, por el tema de la censura, porque eran tanto estridente, pero lo que yo identifico, algo que yo identifico es que no tiene una carga política de nada. Era como una especie de párroco mal hablado, pero nunca tenía una línea mucho más profunda en cuanto a la realidad, aunque todo el mundo conectaba con él precisamente porque hablaba de cosas muy cotidianas. Pero, honestamente, a mí Polo Polo nunca lo logré entender y, bueno, pues lamentablemente falleció y Sergio Hidalgo sí defendió a Polo Polo, dijo que yo era un gustoso de la cultura popular fifí, que no me gustaba la cultura popular de barrio y así. Pero, bueno, pues íbamos a platicar eso con Sergio, pero lamentablemente se enfermó y le mandamos un abrazo y yo creo que el siguiente en miércoles igual podemos regresar a Polo Polo. Y, bueno, pues eso es lo que puedo comentar. A ver si comento algo más adelante. Tal vez lea el texto de Sergio, que es el que publicamos en la revista de los cínicos. Se peló Polo Polo, así le titulamos. Y, bueno, pues otro de los temas también que igual apuntaremos algo aquí es sobre el juicio de Ingeniero García Luna, que ya comenzó, pero si tú tienes algo más que comentar al respecto, Sayo, pues podríamos ir a uno de los dos temas que tú decidas que abordemos. Bueno, yo quisiera que, si te parece, podríamos empezar con lo del Oscar, que está fresquito. Así es. Pues, mira, este martes se llevó a cabo la... Pues ya se dio el anuncio de las distintas categorías, las películas que van a estar compitiendo, pues, para ganar el Oscar en esta edición 95. Y, bueno, pues una de las películas que tiene mayor relevancia, con 11 nominaciones, es esta película llamada Todo en todas partes al mismo tiempo. Una película que, pues yo tuve la oportunidad de verla en Guadalajara, igual que tú me pareces a yo. Y la película lirlandesa, Los espíritus de la isla, que tiene nueve nominaciones, ¿no? Pero, este, a mí me gustaría, bueno, pues, pues, coméntame tú qué piensas de esta, de estas nominaciones. Bueno, esta película, últimamente me estoy divorciando un poco de la idea de repetir los títulos en castellano, los siento muy caprichosos, ¿no? Entonces, este... Ajá, sí, ¿no? Adelante. Y ya en inglés nomás ya es un poquito enredado, ¿no? Everything, everywhere, all at once, ya me la voy a pegar acá de Englishman. Ajá, everything, sí. Lo que pasa es que cuando la película recién, o sea, este, comenzó a estrenarse comercialmente acá en Perú, gran parte de los críticos comenzaron a hacer comentarios muy entusiastas, a deslumbrarse. Mi opinión era otra, o sea, yo entiendo que el tema de los multiversos a partir de las películas más conocidas, de Marvel, de DC, el tema de confrontar estos tiempos, esos universos, le fascina mucho al espectador. Y entonces, ¿cuál es el diferencial que esta película lo plantea desde el punto de vista de personas comunes y corrientes que no son superhéroes, ¿no? Este, rescata a Michelle Yeoh, una actriz china, a quien hemos visto en muchas películas de acción. Y entonces estaba como que un poco ya desaparecida en estos años. Michelle Yeoh, si mal no me lo recuerdo, estaba en El tigre y el dragón. El tigre y el dragón, así es. La película de Anne Lee, el mismo año que candidateaba al Oscar con Amores Perros, mira cuánto tiempo ha pasado. ¡Wow! Entonces... ¿Dos mil, no? ¿Dos mil? Noventa y nueve, dos mil, ¿no? Más o menos. Dos mil, y hasta alcanzó a salir en una película de James Bond, o sea, Chica Bond, ¿no? Que la ves ahora y dices, bueno, el tiempo ya pasó, pasa por todo, desde luego, no, no, no me estoy burlando. Y el muchachito, pues, que era de los Goonies, que era el compañero de Indiana Jones en El Templo de la Perdición, que también, un actor de origen vietnamita, estadounidense, y que también, digamos, desapareció el panorama, regresan ambos en esta película sobre una familia asiática que se ve, descubren, la esposa, ¿no? Enfrentada a la burocracia, a los rigores del Departamento de Hacienda para sobrellevar su modesta lavandería y de repente termina encontrando la llave o la encuentran a ella para ser la clave para salvar a la humanidad de que los multiversos colisionen y todo se vuelve a un caos más grande de lo que ya es. Entonces, por ese lado te digo ya, en originalidad le doy la venia, digo, sí, me parece una buena idea. Lo que sí no le doy tanto la venia es el hecho de que después de la primera hora, que es la que te atrapa más, la historia se empieza a enredar de una manera alucinante y digamos que cuando ya la historia en sí pierde originalidad, comienzas a intuir qué va a suceder, comienzas a ver el colofón, el epitafio de todo, entonces ya no se me hace tan genial, ya no se me hace tan revolucionaria. Siento que es una película, ¿cómo decirlo? Una película de entretenimiento que cumple una expectativa por encima de la media en la primera hora, luego esas expectativas se diluyen y Hollywood que le encanta usar pues a las minorías raciales para congraciarse, para decir somos inclusivos y es más como que los utiliza para sus fines de industria. Entonces la película, digamos, cumple el propósito de complacer a la industria, a la parte más comercial de Hollywood, pero a pesar de las 11 nominaciones que tiene, todavía hay que esperar el voto de los diversos gremios para ir configurando el panorama o la fotografía final, pero aun cuando eso no se ha dado todavía y hay algunas ligeras tendencias desde el Globo de Oro, desde el Critic Choice, que no tiene todo el peso del mundo, en camino al Oscar, yo te diría que yo creo que es un hecho que a Q y Juan le van a dar el Oscar a Mejor Actor Secundario, yo creo que eso el Saga Awards nos lo confirmará, pero creo que ya hay una tendencia al respecto, pero después no me atrevería a decir que va a ganar más allá de efectos visuales o algún otro Oscar técnico, quizás edición, y en efectos visuales, bueno, creo que tiene una pelea ahí con Avatar, yo me atrevería a decir que no creo que amenace con ser la gran ganadora de la noche, yo creo que va a cumplir el propósito de enaltecer un poco a la industria con esas 11 nominaciones y ponerlo un poquito a la cabeza, ¿no? En el caso de The Banshees of Inisharing, que es la otra película, la que tiene nueve nominaciones. Y que hay otra más también, ¿no? La alemana también. Ah, si no vean el frente, ¿no? Acá hay dos panoramas muy diferentes. Yo creo que The Banshees of Inisharing la he disfrutado mucho. Me gusta el estilo de Michael McDonagh, este director británico. Me gusta su estilo de humor negro, su cinismo, su desfachatez, y justo estamos en lo cínicos, ¿no? Exactamente, haciendo cinismo. Yo creo que él sería un gran invitado en este programa. Entonces, lo que pasa con The Banshees, sin una producción británica, bueno, una historia que ocurre en Irlanda, una comedia negra sobre dos amigos que dejan de hacer amigos con el trasfondo de la guerra civil irlandesa de los años 20, entonces, de alguna manera, el absurdo de la pelea entre ambos amigos hace una... encuentra un eco en la lucha fratricida entre irlandeses. Es decir, a la isla se le da la independencia y se ven enfrentados a aquellos que no aceptan que Irlanda del Norte se haya quedado en el otro lado y se arma una guerra civil. Bueno, ya, si suena absurdo, es tan absurdo como la pelea entre los dos amigos y las actuaciones de Brendan Gleeson y Colin Farrell están extraordinarias. Colin Farrell, en particular, esta vez creo que hace un papel de antología al componer a un tipo bastante básico, de ideas muy primarias, lo hace muy bien. El problema con esta película es que sus mejores cartas, que son actuación principal, actuación secundaria, mejor guión original, se están estrellando contra favoritos y la película, digamos, a pesar de que Colin Farrell ganó el Globo de Oro, mejor actor de comedia, no está marcando la tendencia porque la tendencia se está yendo más para otro grupo de actores. Entonces, Brendan Gleeson, que para mí es una actuación muy sólida, evidentemente en la terna de Brendan Gleeson van a premiar a Kiwi Kwan, o sea que ahí ya tiene uno menos. En el caso de Colin Farrell, que ha hecho muy buen papel, va a tener como gran rival a Brendan Fraser, de The Whale, que es un actor que está siendo muy arropado por el público, ha creado un sentimiento en las redes sociales, un actor básicamente más de entretenimiento, pero que en sus últimos años ha comenzado a regresar, estuvo en el elenco de Batichica, de Batguman, que se la bajó y venía con un villano antológico, su trabajo se pierde. Entonces, con The Whale, en la que compone a un tipo bastante obeso, en el que ha tenido que hacer una caracterización muy metódica, que no le he visto todavía, ojo, en el contexto de Darren Aronofsky, que también es un albur, no soy muy hincha de Darren Aronofsky, pero la actuación de él está siendo muy elogiada en los Estados Unidos, entonces, yo creo que la tendencia al favorito en esa terna va a ser para Brendan Fraser, para desgracia de Colin Farrell, que no, que la academia va a decir entre premier a un actor irlandés, que nos cae bien y todo, pero acá tengo un señor que es de la casa, entonces, la academia de Hollywood siempre se inclina a hacer ese tipo de cosas, y a Austin Butler de Elvis, yo lo saco de plano, ya, porque totalmente, no, o sea, en el globo de oro, pues lo premiaron porque Brendan Fraser dijo, yo no voy a ir a la gala porque sufrió abuso de parte de un antiguo presidente de los globos, evidentemente, pues, ellos se cubrieron y dijeron, ya, dénselo a Elvis, y la verdad que ese Elvis de Austin Butler en la primera hora parece que fuera este, Danny Zuko de Grease con parálisis facial, no sé, y luego en la segunda hora que le va un poco mejor nunca lo engordan, no, solo sugieren su decadencia, no sé si hay un pudor de parte de la viuda de Elvis Presley para no retratar lo que fue la realidad, o sea, ¿a quién quieren engañar? Yo, bueno, entonces, a mí lo que me da pena es que The Banshees of Inisharing podría quedarse con las manos vacías, siendo una gran película, ¿no? Claro, fíjate que, bueno, esta que mencionas, la primera película Everything Everywhere All At Once, este, esa película que yo comparto contigo, este, de pronto esta, esta sensación de que la película se vuelve un tanto un entretenimiento barato, pues, este, muy sensiblero, aparte me parece como muy sensiblera la historia, me recuerda mucho este, el cine, esta película de la ciencia de los sueños de Michelle Gondry, como este, historias como muy empalagosas de pronto, ¿no? intenta ser tan novedosa que se empalaga con este discurso tan así, tan... Se pierde en su propio laberinto, se pierde en su propio laberinto y Michelle Gondry también es un director que ha tenido aciertos y también ha incurrido en ese tipo de fórmulas, ¿no? Ajá, exacto, sí, pero creo que, creo que esta película funciona muy bien, Sayo, precisamente para, para este, para despertar como esta sensación de novedad, ¿no? Más siendo una película que viene de un momento pospandémico o interpandémico, no sé cómo llamarlo, pero la película tiene ese espíritu como de, como de explosión, como de explosión de emociones, de, de volver a vivir todas las vidas posibles porque veníamos del encierro, ¿no? Es como la gente que descubre Black Mirror y cree que ha visto la mejor serie de toda su vida, ¿no? Entonces... que al tiempo se va desgastando eso. Y tiene un efecto de novedad que, o sea, van a pasar los años y cuando el cine y los efectos especiales muten en cosas más complejas que esta, Dios mío, qué pesadilla, yo no sé si van a estar acordándose de esta película como un clásico de entretenimiento, un clásico de entretenimiento para mí, por ejemplo, es volver al futuro, que, que con elementos sencillos, pues, es una película que te va a crear recordación siempre, o sea, que yo la sigo viendo y la sigo disfrutando y no le encuentro lo viejo, más allá de que es una cosa ochentera que se va a los cincuentas, ¿no? Este, pero en fin, yo lo que pasa es que también no quiero ser el crítico de los críticos, pero muchos colegas han entrado en el juego de Everything Everywhere y yo creo que hay que tener un poquito de pudor, pues, es como cuando tú vas a la función de La La Land y un poco más salen bailando La La Land, sí. Dije ya, échense agua, échense agua, porque luego en el tiempo La La Land el efecto meloso disminuyó, bajó la temperatura y luego esos señores están diciendo no, pero yo no dije eso, no, no, no te hagas, no te hagas. Entonces yo, estas películas, pues, como Everything Everywhere, yo creo que está exageradamente elevada y con 11 nominaciones, me parece que, por Dios, yo creo que tres o cuatro películas de la categoría de mejor película internacional se la bajan, ¿no? Pero bueno, esto ya, esto es el Oscar, no es el Festival de Canes y hay que entenderlos un poco, ¿no? Sí, yo creo que es una película que da ese feeling, pues, de novedad, de novedoso, pero pienso igual que tú, que se va al tiempo, va a quedar como una película que va a significar más en la cultura pop, en todo lo que expresó hacia afuera, que realmente, realmente la historia, por ejemplo, este asunto de las manos de salchicha, ¿no? Que te gusta como muy Michelle Grondiri, como de pronto intentas sorprenderte con cosas del absurdo, ¿no? Eso. También podría pensar eso de lluvia de hamburguesas. Sí, claro, sí. Y eso, pensaba yo también en La La Lang, ahorita que lo mencionas, que también fue una película que igual al tiempo pues ha quedado como un poco menor, ¿no? Entonces, bueno, sí, y la otra película de la que tú hacías mención, la que también tiene nominaciones sin novedad en el frente, hay una cosa curiosa, ¿no? Porque siendo una competidora de película internacional que tiene tanta presencia en el resto de categorías, yo creo que ese tipo de fenómenos como alguna vez pasó con El Tigre y El Dragón le dan un peso específico mucho más grande como diciéndole a las compañeras de categoría yo soy aquel importante, ustedes son como mis hermanitos menores, entonces yo podría pensar que esto es un hecho que en sí mismo le otorga la primera, el primer favoritismo dentro de película internacional, ¿qué está sucediendo? que la categoría como la han llenado con Argentina en 1985, con Close, la película de Bélgica, EO de la polaca Diercy Skolismowski y The Quiet Girl de Irlanda que está hablada en idioma gaélico para quienes se rompen la cabeza diciendo oye, pero no hablan inglés en Irlanda, sí, pero también hablan gaélico, o sea que por ese lado la hicieron. La competencia en esa categoría se reduce a Argentina y sin novedad en el frente. La Argentina en 1985 ganó el globo de oro, entonces lo que se podía pensar que ya comenzaba a marcar la tendencia, pero Critics Choice Awards se pusieron un poquito especial, le dieron el premio ARRR de la India que no fue seleccionada como la representante en esta categoría por su país, entonces todavía hay mucho que más que desmenuzar, hay que ver cómo le va a ambas películas en los premios BAFTA, hay que esperar otras asociaciones, pero yo te diría que incluso algunos colegas argentinos menos apasionados ya sacándose la camiseta de Argentina me dijeron mira, yo creo que sinceramente se la lleva sin novedad en el frente. Yo pienso que entre ambas está la ganadora, el hecho de que tenga tanta presencia en el resto no te escuchamos de lo que dijiste en la última idea ah perdón ahora sí sí lo que pasa es que no quiero ser un aguafiestas pero para los amigos de Argentina pero yo yo pienso que que la primera opción la tiene sin novedad en el frente por el hecho de tener tanta presencia en el resto de categorías pienso que si gana mejor peligro internacional no va a ser lo único que cosecha yo creo que puede ganar mejor guión adaptado tiene una buena carta ahí y posiblemente mejor música original la banda sonora es poderosa y tiene reminiscencias a algunos aires modernos a pesar de que es una película de época lo cual me parece un acierto y si nos ponemos más un poquito un poquito más aventureros quién sabe si de repente se trepa un poco más allá ahora no estamos en el año de Parasite y cuando cuando Hollywood quería ponerse no sé pues este un poco más disruptivo yo yo creo que que la película que va a aspirar a ser la gran ganadora por lo menos en lo principal que es dirección película y probablemente en guión original es Favelmans de Steven Spielberg que con solo siete nominaciones siete nominaciones siete nominaciones no 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 está en el está un poquito más atrás que que todas estas películas de las que estamos hablando incluso Elvis tiene ocho no entonces y es probable que Elvis también se quede sin nada entonces este Favelmans yo creo que podría ser la gran apuesta para para ser la ganadora de la noche ahora alguna gente no la entiendo me dicen ah pero es ese Spielberg jugando a homenajearse a sí mismo yo no creo que el conocido mismo dicen ah sí 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 pero yo yo creo que la película yo yo firmaría eso si la película pues fuera las ganas de él de de echarse pica pica y decir soy el más grande pero creo que es una historia hecha con mucha humildad y además que al ser un episodio oscuro no sabemos qué tanto es lo que le pasó a él qué tanto es lo que está ficcionando pero como fuere es una historia bastante dura para el protagonista para quien está ahí tratando de explicar cómo llegó a la pasión del cine a través también de una tragedia familiar ¿no? que no voy a espolear porque sé que muchas personas no han visto la peli entonces esa ese espíritu no concesivo me hace darle puntos a esta película Spielberg y yo pienso que ya que a Hollywood le gusta congraciarse y hacerse autorreferencia yo pienso que que si Favelmans ganara no me disgustaría en absoluto ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo No, no no lo sentiría un juego de industria Así es Sí, decir que mejor película está Los Favelmans Los espíritus de la isla Elvis Everything Everywhere Other Ones Star Top Gun El triángulo de la tristeza Ellas hablan la película que critica a a a a Harvey Weinstein a Harvey Weinstein perdón a Harvey Weinstein sí este sin novedad en el frente Avatar el camino el camino del agua ¿no? este de dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez películas este entonces pues hay 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 de todo ¿no? pero sí yo creo sayo que la película de Steven Spielberg este es una es una película muy pues una una autocrítica este feroz franca feroz de pues de este monstruo que es Steven Spielberg ¿no? o sea y además eso que dices tú demuestra pues todo lo que él sabe pues o sea te 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 muestra quién es realmente ese cineasta ¿no? más allá del del cineasta que ha hecho películas de de un entretenimiento de de alto calibre pero que acá es una historia muy este muy hacia 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 el fondo de 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 lo que de lo de ese de ese de ese hombre que es un gran cineasta o sea que te está diciendo aquí aquí hay una mirada este aquí hay una mirada de atrás de este de este de este hombre que ha participado en la industria de una manera muy fuerte y y o sea te explica o sea finalmente quién es es una película este que es una una película que te va a además a dar hasta como las señales para para poder este si quieres ser cineasta esa película tiene tiene que verla si alguien se quiere dedicar al cine hacer cine y también para que los para el para el para el cinéfilo y para el crítico de cine creo que es una una película que que da muchas señales de lo que significa el cine más allá de la industria pues en el fondo el arte ¿no? si yo creo que como te dije que es una película bastante honesta y en la que Spielberg comunica el nacimiento de su pasión el nacimiento de su pasión así es o sea te lo contagia no como ya lo hemos hablado en otra oportunidad que como Iñárritu que Iñárritu lo que te vende es su vanidad y su ego pues Spielberg te dice yo me inicié por este motivo ¿no? así es lo otro es que bueno Spielberg que es el rey de Hollywood tiene la extraordinaria capacidad y eso es algo que muchos cineastas muchos autores coinciden en que la genialidad de Spielberg es que él da rienda suelta a su espíritu en los vehículos comerciales tanto en los vehículos comerciales como en las películas personales desde luego que hay algunas comerciales que no han sido tanto de mi agrado pero por ejemplo desde que hizo Sociedad con Tony Kushner con ese dramaturgo que es su guionista cabecera con quien ha escrito Fabelman pero que también fue el hombre que escribió para el Múnich que Múnich para mí es una de las piezas autorales más apreciadas de Steven Spielberg también tuvo mucha muñeca muchos como decimos acá muchos huevos para agarrar y atacar un tema que involucra a Israel siendo él de raíces judías y no tuvo miedo de hablar del terrorismo de Estado de Israel víctima a su vez de otros de movimientos por ejemplo palestinos en la Olimpiada de Múnich pero Spielberg no tuvo ningún empacho en ensuciarse las manos y de hablar del problema desde los dos lados o algo que sería imposible en una película de Israel entonces esa apertura mental viene de ese espíritu lo trae también Tony Kushner entonces Fabel Mams pues lleva su sello personal y eso de personal yo creo que Spielberg con este guionista se siente muy libre muy encaja como diría así es este aquí en mejor película también y lo habíamos comentado está Tar que también creo que es una una película muy interesante y mira o sea yo a mí Triángulo de Tristeza me parece que también sucede algo similar a esta película de Everything Everywhere All At Once que llega un momento en que es demasiado ya la intención de de hacer la crítica social y me pasa bueno me pasó como con esta película de Parásitos que de pronto ya o sea los chistes ya son tan este tan tan burdos me parece a mí que de pronto dices a ver o sea ya este para con esto porque ya te estás enredando en tu propia o sea ya estás muriéndote la 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 cola ¿no? este no sé pero entiendo que a mucha gente les parece muy interesante yo dejaba unas dos horas de esa película este donde funciona muy bien y ya hay una parte en la que dices este creo que creo que podría haber dejado una una segunda parte ¿no? y bueno pero yo no he visto todas las películas Elvis también tuve oportunidad de verla es una película igual muy de nuestros tiempos es la muy delirante que busca como como mostrarte como esas sensaciones que está viviendo Elvis Presley ¿no? pero sin duda sí yo creo que los Faberman es este es la película que va a ser la ganadora pero bueno Versailles dime bueno ya que mencionaste a Triángulo de Tristeza a ver algunos críticos le tuvieron resistencia acá en Lima por voladas que venían desde Canes porque esa película ganó la palma de oro así es entonces yo la vi en en el festival de San Sebastián yo me reí mucho te lo voy a confesar tal vez marco un poco la distancia con los ejemplos que le pusiste al costado por la razón es que Rubén Oslum tiene un estos nórdicos que son tan fríos a veces en su carácter tan contenidos pero él tiene una vocación por ironizar por traerse abajo muchos paradigmas tiene una película no recuerdo bien el título en este momento que hace una crítica social a partir de una familia que está de vacaciones ¿no? Fuerza Mayor ¿perdó? Fuerza Mayor ¿no? Fuerza Mayor Fuerza Mayor sí luego este con The Square hizo también trajo abajo el arte moderno a partir de los dilemas de un curador de un museo de arte moderno pues se trajo muchas cosas abajo esa película se sentía un poco irregular pero con algunos momentos geniales te damos la tristeza pues él encontró otro norte ¿no? decidió golpear desde la comedia chacotera traerse abajo o sea burlarse el capitalismo o sea no vamos a decir con esto que 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 bueno a la vista de que China va a ser la siguiente gran la potencia hegemónica pero un comunismo que usa el capitalismo como manera de expandirse la criticaba más para el libre mercado para la gente que que es un poco presumida que mira por o sea usa el éxito económico como como manera de pisotear a los demás entonces yendo un poco contra esa vanidad contra ese espíritu de nuevo rico de que mira cuánto dinero tengo en la mano es que les puso les puso el ojo y usó elementos de humor escatológico que a mí no me gustan en muchas películas lo critico sobre todo en comedias baratas en este caso es como que lo escatológico es una metáfora en sí mismo aquí ese mar de vómitos de de cosas que salen de los sanitarios cuando estos ricachones esta gente insoportable estos influencers nuevos ricos están en un yate de lujo que digamos sufren el castigo de las fuerzas de la naturaleza así como hay un teagón en las bermudas este es el triángulo de tristeza entonces hay momentos en que lo escatológico se abre paso los efluvios los vómitos las aguas que salen de los sanitarios y a su vez son escenas que referencian algunas partes de Titanic entonces a mí me parece una película en ese sentido yo esas partes las disfruté mucho te diré y ya luego que están en la isla desierta es la inversión de la pirámide social es decir los de abajo pasan a ser los de arriba porque saben hacer el fuego saben sobrevivir saben cocinar y los otros son unos una partida inútiles que quítale su su linda billetera y no saben qué demonios hacer para sobrevivir en una isla desierta ¿no? entonces yo se la recataba por ahí ¿te esperarías que ganara? ¿que ganara la mejor película? no no y se ha metido en tres categorías principales o sea director película y guión original no va a ganar en ninguna pero que es interesante que esté ahí ¿no? porque eso pasó con Parásitos ¿no? que ganes y luego este el Oscar ¿no? sí bueno lo de Parásitos también hay que olvidar no hay que olvidar que fue una circunstancia muy especial porque en ese momento había una guerra entre las productoras y la defensa de las distribuidoras del negocio tradicional en salas con las plataformas entonces ¿qué pasaba? que en ese año estaba la película de Martin Scorsese con Robert De Niro esta de mafioso me he olvidado el nombre no sé qué me dice ah sí ahorita te digo yo te digo sí ya esa película que dura cinco horas ¿no? que es sí una película bastante extensa pero la serie claro era como quien dice era una película que rendía homenaje al género de mafia que es tan arraigado en la industria hollywoodense que es tan apreciado por el público se tiene el aval de todos tiene un elenco de primera tal Pachino tal Robert De Niro estaba bueno tenía todo para ser la gran ganadora de la noche pero por ese tema de no glorificar a una película de plataforma para que y atentar de alguna manera contra el negocio el irlandés el irlandés el irlandés de Irishman exactamente exactamente así es entonces ¿qué pasó? que Hollywood se vio entrampado porque dijeron ya no vamos a premiar al irlandés porque es una película de plataforma de Netflix no vamos a encumbrar ya lo hicimos con Roma ya no molesten entonces ¿qué opción quedaba? 1917 producción británica en la primera guerra mundial dijeron pero vamos a encumbrar a estos británicos que o sea entonces entre que se enredaron se entramparon ellos mismos dijeron bueno démosle a parásitos y al mismo tiempo lo que comenzaron a hacer las distribuidoras estadounidenses fue premiarlo con la promesa de potenciar la distribución de películas meterse al mercado de la distribución del cine asiático como quien dice le buscaron una vuelta una vuelta de tuerca y tratar que el negocio pues siempre esté detrás y así es que gana parásitos entonces yo sinceramente no creo que la mejor película vaya a ganar Tiángulo de Tristeza o sea su premio son las tres nominaciones y además que han tenido otra desfachatez que al ingresar Rubén Ostl una mejor director le quitó el lugar a Eduard Berger que es el director de Sin Novedad en el Frente entonces digamos le ha quitado una pata importante a esa película digamos así es que está perdón en mejor dirección está Triángulo de Tristeza y en la otra categoría ¿cuál es Sayo? está en mejor película mejor película mejor dirección y mejor guión original así es y en mejor dirección compite con con Todd con Spielberg con Spielberg con Martin McDougall Martin McDonagh están los directores la dupla de Everything Everywhere ajá no este no está Buzz Lurman ahí de Elvis lo cual ya sabes que Elvis no va a ganar mejor película porque no tienta la mejor dirección ya sabes perfectamente que las películas que están en mejor película pero que no tienen la dupla de mejor película director ya están fuera están ahí de adorno están ahí de hola holi sin embargo esa no va a ser la suerte de Triángulo de Tristeza que teniendo esos requisitos sabes que no va a ganar entonces ¿qué va a suceder aquí? que para mí es para Favelman pero ahora acuérdate esto sería la noche horrible el árbol de la noche triste de Cortés si Hollywood de repente se le ocurre una nueva locura porque ya premieron a Coda el año pasado y lo terrible acá sería que premien como mejor película Everything Everywhere All at Once ahí sí yo digo puede ser ¿eh? es un escenario apocalíptico el que te estoy diciendo ¿no? o sea pienso que tienen todo el alcance para dárselo a Favelmans y no hacer una aberración como esa ¿no? pero seguramente la gente que es aficionada a los parques de diversiones pues aplaudirá y dirá ah ya pues no este anda a ver en el recuento de la historia de los Óscares que también es una historia ingrata pero alguna vez han tenido el acierto de premiar películas que son obras de arte y poner Everything Everywhere ya va a aparecer esto el premio Nickelodeon o el Kid Choice Awards o el premio en TV no sé entonces bueno yo quiero dejar esa advertencia nada más sí va a ser muy interesante ver qué producen del espectador de esta película lo sabe hermano además bueno tiene un elemento una sorpresa al final bien interesante pero sí yo también pienso que de pronto podría dar la sorpresa alguna película así como medio chispiritiana mira estaba yo recordando un texto de José Luis Loza es un crítico de cine de la voz de Galicia cuando Robert Oslund ganó Triángulo de Tristeza por la Palma de Oro y leo un pedacito dice hay una coherencia orgánica absoluta en el hecho de que la conclusión de estas 12 infaustas jornadas del cine malo muy malo aún infecto sea que un tipo llamado Robert Oslund quien ya le coló acá en el 2007 una palma del oportunismo con la irregular y tan pagada de sí misma de Square se haga con su segunda palma por algo titulado Triángulo de Tristeza es literalmente una vomitona como dices tú que sale de las entrañas de la maldad una pretendida sátira sobre la moda el turismo en cruceros de lujo o las islas de supervivientes en un tercio final que hace buenos los realities de la telebasura en cuyo nivel de imágenes de Detritus Tremble of Sadness se enfaga es un chaparrón de humor escatológico que apela a los más bajos instintos y que destila el aura ya no de un mal director sino de una mala persona con una con una secuencia de Woody Harrelson intercambia gags con un millonario ruso que trafica con fertilizantes en una conversación sobre sobre Marx Trotsky y Margaret Thatcher con un sesgo reaccionario que hubiera suscrito el ministro de la dictadura Gonzalo Fernández de la Mola en su obra El crepúsculo de las ideologías pero recuerdo este estoy buscando este texto porque me acuerdo cuando ganó y yo sí tenía muchas ganas de ver esa película y la verdad es que cuando la vi a mí me pasó que de pronto se volvió muy burda pero tiene momentos claro bien interesantes este sí o sea tampoco la pongo o sea pero no es la maravilla que dice en ensayo no o sea dentro de mi lista de lo mejor de festivales del año no la puse allá arriba evidentemente pero sí le di lugar le di lugar sí este pero bueno si ganó la palma de oro puede ganar el Oscar si está entre las nominadas híjoles yo pienso que como te dije vamos tenemos un camino entre el bien y el mal como le decía el personaje de Matrix a Neo le dice claramente Mr. Anderson acá hay un perfil que lo lleva una vida con futuro y otro que no ese es el camino que hay entre Everything Everywhere All At Once y The Fabelman ahí tenemos una línea entre el bien y el mal sí son dimensiones películas ¿no? o qué piensas tú o sea que estén competiendo tantas o sea es la necesidad de Hollywood antes tenías una lista de cinco entonces ¿qué sucede? que ellos dicen bueno mira yo sé que hay cine de autor que tiene que estar sí o sí pero también tengo mis tanquecitos pues que merecen o sea el decir está nominada tiene un peso al momento de llevar las alas al momento de distribuirla de seguir el circuito porque o a veces la sacas de salas y no termina la cosa ahí luego viene la venta en DVD viene la la circulación en plataformas entonces decir que tiene su nominación pues le da le da como quien dice su galón ¿no? entonces yo de ninguna manera pondría a Top Gun ahí ni pondría a Avatar tampoco pero bueno pues esa es la manera como la industria se congracia a sí misma ¿no? este claro esas cosas de esas cuotas del cine industrial porque ellos dicen sí de Hollywood produce tiene grandes autores personales pero lo que nos da la plata lo que paga los suelos acá es el cine comercial y no lo vamos a ignorar entonces ese tipo de gestos es el coqueteo al quehacer industrial de Hollywood ¿no? del cual no pueden desprenderse claro pero sí sí es interesante que mientras en mejor película hay 10 en mejor dirección hay 5 ¿no? este y ahí ya las cosas se ponen como un poquito más serias ¿no? sí y como te dije ¿no? el mismo hecho de que de que una película como Elvis esté a mejor película por la parafernalia visual que tiene el personaje que maneja que es un ícono estadounidense por excelencia pero que no esté nominada mejor dirección es porque Bas Lurman es un director de musicales que no tiene pues no es un dramaturgo lo que te hace es marearte un poquito con un bioclip largo que es la sensación que te deja Elvis y también el coronel Parker que encarna este Tom Hanks que a mí ya se me hace pesado porque ha habido un abuso reiterado de la figura de Tom Hanks que te digo solamente le ha faltado ser Superman o sea ya ya me comienza a caer antipático y me caía también cuando lo veía en esas películas juveniles de los ochentas cuando lo veía en Quisiera Ser Grande en Despedida Soltero que es el Tom Hanks que yo conocí hasta invitado en algunas series gringas me acuerdo en Amigos Siempre a mí o no Amigos del Alma en fin pero ponerle la prótesis en la cara ya se me o sea impone tanto su presencia que ya la película ya se me vuelve un placer culposo no sé el placer es un favor a ver sí no yo la verdad por eso te dije cuando había un globo de oro a Austin Butler dije ay no me digan que van a crear una tendencia y van a bueno hasta Rami Malek cuando hizo de Frey Mercury me parece que yo no estoy muy de acuerdo que le haya dado el Oscar pero bueno algo algo tenía que no le veo a este chico que no sinceramente para haber hecho un trabajo tan perezoso o moralista de no querer engordarlo a Elvis o hacerlo parecer más a Danny Zuko que a Elvis en la primera etapa dije nada yo que a Oscar le voy a dar por Dios sí pero sí este va a ser interesante y tú bien lo comentas ¿no? o sea para mejores películas pues Elvis queda afuera Top Gun Maverick queda afuera mejor dirección este Avatar queda afuera también a mejor dirección en realidad pues este lo que queda en mejor dirección lo que queda de esas 10 películas a mejor película en mejor dirección pues ya se va se ponen mucho más mucho más exquisitos ¿no? entonces más fino más fino más fino ¿no? entonces este pues sí coincide coincide totalmente con lo que con lo que estás comentando y ¿qué pasa también este en mejor mejor actriz? pues bueno está también ahí los Abelman Everything Everywhere All At Once en mi serio ¿no? este Rubia Blonde con Ana de Armas que es este el perfil latinoamericano eh y tu Leslie y Kate Blanchet con Tar ¿no? yo creo que ahí pues Kate Blanchet ¿no? me parece pero no sé Sayor tú sí este lo que pasa es que cuando todavía Tar no estaba en el radar recién empezaba a circular en festivales ya estaba Blonde ¿no? de la cual se venía desde la preproducción las primeras fotos el parecido extraordinario que tiene Ana de Armas caracterizada ya porque en San Sebastián yo estuve en la conferencia de prensa con ella en el fotocall conversamos con ella muy amable tú la ves en persona que sí que es una chica guapísima pero no ves fuera fuera del del maquillaje la peluca tú la ves a Ana Armas y no ves en ella a Marilyn Monroe o sea su esfuerzo ha sido pues bastante loable cómo se ha metido en un personaje de esas características ¿no? ella que no es anglosajona ¿me entiendes? o sea había un trabajo de caracterización si no le vamos a escatimar méritos ahí pero conforme la película Blonde fue desinflándose desde las primeras críticas en Venecia en San Sebastián también le cayó de todo siempre habrá un melómano que dirá no pero no no la han entendido porque yo tengo ojos para ver lo que ustedes no pueden ver ¿no? siempre hay algunas personas pues que quieren ir contra la corriente como si fueran salmones entonces a mí la película me pareció te digo sinceramente no vamos a adornarla acá pero tiene no es un adefesio es un miserable adefesio con el que Andrew Dominick que es un director disruptivo bastante rebelde quiso esta vez sorprendernos pero lo que extraña de su aparente disrupción es que lo haya querido hacer al precio de de buscar el morbo ¿no? porque la película no pretende explicar el éxito de Norma Jim Baker convertida en Marilyn Monroe o sea ella tiene una historia de éxito que no le cayó así de la nada y solamente porque fue una chica bonita ella era una persona inteligente o sea entonces esa búsqueda está ausente en la película y lo que vamos a hacer mamita es mostrar cómo los hombres malos te maltratan al presidente Kennedy que te hace una felación y te trata como si fueras un estropajo que ciertamente esto ya no es un biopic es una fabulación ¿no? eso creo que hay que tener claro porque el libro en el que se basa no es una biografía oficial sino un libro que se toma libertades el director fue más allá en esas libertades y lo que tenemos enfrente es esto ¿no? es como para escudarse de que hey, hey, hey esto no es una biografía oficial es lo que yo me imagino ya ¿sabes lo que te imaginas? sí, bueno bien misógina tu imaginación brother yo la verdad la película la padecí la padecí y digamos cuando comienza a tener atisbos de cine de terror investigación en el último tramo cuando se pone un poquito interesante ya acaba entonces la película pues ya no sabemos que no iba a ser animadora de la temporada en nada y lo único de lo que le quedó aferrarse es de la actuación de Ana de Armas que muchos de los fans y del público seguidor de ella estaban así por favor por favor den del Oscar pero apareció Tar con Kev Blanchet y Tar es una película pues bastante compleja y cuestionadora en el sentido de que esta es una mujer que es directora de orquesta probablemente una de las mejores del mundo una genio de la música y con una mirada particular del mundo porque no acepta que su creatividad se vea sometida al espíritu de la corrección política o de los mandatos del feminismo o la cultura de la cancelación la cancelación o la inclusión social entonces eso es un punto muy interesante pero al mismo tiempo esta persona que define ardorosamente que la creatividad no puede someterse a esos parámetros al mismo tiempo también es una persona depredadora abusiva aprovechadora dictadora dictadora de alguna manera maquiavélica características que se le asignan normalmente a los hombres depredadores que se han dado en mayoría en las industrias en las industrias el típico caso de Harvey Weinstein o sea la película por el hecho de tomar este camino no está diciendo que todo lo que esos malos hombres han hecho no sea cierto ni que sea un elemento mayoritario sino que dentro del sesgo también hay algunas mujeres que incurren en esa conducta para no confundirnos y decir que la película quiere hacer leña a una mujer para decir que los otros no son tan malos no yo creo que ese no es el punto de vista cuando yo oí la película me sorprendió mucho el que Todd Field es un director que no rueda pues con tanta frecuencia pero cuando lo hace no deja de sorprender si tú miras una película disruptiva para mí lo es Todd no es Blond con todas las tonterías y las parafernalias con las que se manda Andrew Dominic que para mí ha quedado en el piso o sea qué decepción entonces ¿qué ha pasado? que en el Globo de Oro gana mejor actriz dramática Todd ya está marcando esa tendencia en otras premiaciones pero sin que todavía lleguemos al Saga Wars pero déjame decirles sinceramente yo creo que Cate Blanchett se dio a su tercer Oscar con esto y Blond viene muy golpeada por todo lo otro que te dije entonces es como que van a tener que conformarse con la nominación para nada de armas y ese va a ser tu premio exacto sí, sí yo también creo que además bueno Cate Blanchett que es una actriz que sigue haciendo papeles y cosas y otras otra película y otra película en esta o sea realmente muestra una una caracterización pues muy muy que la pone al límite también ella como actriz creo que creo que sin duda es un gran papel es una gran historia y como bien dices tú o sea la película al final también es un busca también es poner en cuestión algunos temas que parecían como ya muy bien muy bien establecidos ¿no? y con pues sí con un bisturí o sea con manera muy fina pero con ese bisturí pues también este digamos que hace un corte este todo en todo el cuerpo o sea y ponen discusión y desde un desde un desde el mundo pues de pues la cultura de la música este la dirección musical todo este mundo que parece como 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 muy hermético también ¿no? este son como elementos también que te ponen te cuestionan pues ¿no? cuanto a esta este lado de la de la de la de la de la de la música del del mundo de la música y por otro lado esta parte como más escabrosa y más oscura y de las pasiones humanas ¿no? así eso y y claro puesta la película en medio de de donde la crítica pues en cuanto a a al tema del del feminismo de la lucha de las luchas feministas una mujer este viene viene a ser un un elemento incómodo que además está jugando toda esta parte de los medios de comunicación ¿no? como también los medios de comunicación están participando de alguna manera en cuanto a a a lo que le significa pues una mujer con este este gran éxito además ¿no? no y también un poco el juego del poder ¿no? el juego del poder siendo ella una mujer genial o sea creo que creo que las dotes artísticas que ella tiene no entran en discusión de que ella es una artista extraordinaria pero el hecho de gozar de un poder desde la posición que ella tiene es como el anillo de Gollum ¿no? entonces es un poco la manera también como Todd Field quiere hablar de cómo una persona llega a convertirse en esta suerte de monstruo ¿no? entonces unos con variaciones respecto de casos históricos porque tomarlas de Harry Weinstein Harry Weinstein creo que es King Kong o Godzilla es un monstruo pues terrible ¿no? esta mujer todavía disfraza las cosas que ella hace bajo las formas bajo su carácter ¿me entiendes? ¿no? entonces me gusta mucho esa idea de que el poder corrompe ¿no? claro sí mira estaba yo aquí revisando en cuanto a a mejor actor bueno no sé si te parece si vayamos a mejor actor este porque bueno sí digo para cerrar en el rollo de la mejor actriz pues yo sí creo que este que que sin duda es es un es un gran es un gran papel de King Blanchett ¿no? o sea muestra totalmente su 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 talento pues su su gran profesionalismo pues creo que creo que vale mucho la pena pero en mejor actor Sayo está ahí Austin Butler con Elvis Colin Farrell de los espíritus de la isla Brenda Fraser tú ya habías también ya apuntado algo por esa película de Wade está Paul Mezcal no sé cómo se pronuncia lo Mezcal Paul Mezcal me estás dando set no este sí exacto de Afterson y Billy Night de Living a ver a ver dime dime tú bueno ya 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 comentaste yo yo no he visto tampoco este bueno de Wayne pero por decir Bill es un es un actor de carácter que a mí me agrada mucho yo creo que él lamentablemente pues siempre lo condenan a hacer el relleno de las categorías como alguien menor que no lo es en absoluto para mí es un actor extraordinario en Living él también entra una caracterización de época que le sienta muy bien porque es un tipo muy elegante una dicción muy particular el otro el otro actor digamos que tiene menos posibilidad en la categoría que Paul Mezcal de Afterson y que hace un papel extraordinario este también me gustó el papel que hace este la actriz que hace su hija pero bueno esos son otros temas Afterson ha sido como la la novedad la película indie que ha remecido la temporada ¿no? entonces yo la vi con cierta desconfianza porque cuando comienzan a hablar de más de una película puede ser que la gente resulta muy exagerada y no no fue así en este caso es una gran película por la idea intimista que maneja aunada al uso de la cámara casera entonces que hay una mirada también un esfuerzo de meta cinematográfico con 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 el personaje de la hija que tiene idas y venidas entre pasado y presente y la figura del papá pues que acaba siendo un hombre que no es la encarnación de la perfección ni ni los valores ni mucho menos pero que que es un personaje que cumple un un rol en acompaña a esta chica en su despertar sexual en su crecimiento y en el tiempo no sabemos que haya pasado con él pero de alguna manera ella se aferra a la imagen del padre en pasado en retrospectiva y lo atesora como una manera de de buscar algo que ella siente que ha perdido ¿no? este ese nivel de sensaciones que evoca ese personaje pues yo yo pienso que no es nada sencillo pero para variar pues no es el favorito de la categoría a pesar de todas las cosas que estamos enumerando de él y lo que ya habíamos ya había adelantado hace un rato es que para mí ya se cae la candidatura de Austin Butler y siendo Colin Farrell ha hecho un papel muy muy bueno no he visto todavía el trabajo de no he visto la película de la web de Bernard Fraser solamente las imágenes que hay en los trailers es un papel que promete me insinúa cosas muy interesantes tendré que verla y ahí te diré el juicio final te diré sinceramente me parece que ha hecho un mejor trabajo de Colin Farrell fuera de esa circunstancia como te dije es un actor que ha despertado mucha simpatía mucho arrastre entre el público y la comunidad cinematográfica entonces va a ser muy probable que por ser miembro de la casa la academia quiera darle el Oscar a él también un poco para compensarlo ¿por qué? porque antes estuvo en dioses y monstruos también pero intentó ser un actor dramático con todas las de la ley pero digamos que no le fue tan bien ahí como si le fue con la momia y ese tipo de películas tontas con la que o George de la selva que él ha sido un actor cómico muy muy apreciado mayoritariamente entonces yo creo que la gente le está reconociendo el hecho de que haya dado un salto hacia lo dramático hacia un reto tan complejo como encarnar a un hombre obeso que vive como una suerte de depresión es un reto ese papel entonces esto va a ser como que un poco decirle bueno has hecho has salido del del cliché que tú mismo habías creado de ti para hacer un papel extraordinario toma tu Oscar entonces yo creo que un poco podría irse la cosa por ahí sí yo pues nada más acotar sobre Paul Mescal que es Afterzone coincido que es una gran película que pues que creo que es la única nominación en la que está Afterzone si no me si no me equivoco es la única mejor actor no tenía muchas esperanzas de agarrar ni nada nada pero este si si yo también cuando cuando vi la película es una película que uno va sin expectativa de nada y va creciendo la historia y es de estas películas que que sales de verla este al menos bueno en la dinámica de ir a la sala de cine que yo recomendaría muchísimo que esta película se vea en sala de cine y que te y que te cambia te cambia totalmente el humor de como como mucho más como como que observas de otra de otra manera las las cosas pues la la luz las la construcción de la de la luz en los pasillos no este en la vaya es como tiene como como un espíritu como muy poético pues muy poético y además que la directora Charlotte Wells que es así es digamos ha usado un escenario que no es un escenario pues complejo no son las instalaciones de un resort que viajan pues unos europeos este de clase media ellos si tienen la chance de hacerlo ni Cancún este entonces digamos esa es parte de hay cierta pureza del cine que Charlotte Wells rescata al al crear con pocos recursos una historia tan poderosa como esta ¿no? cuando tú me dices After Sun y Everything Everywhere y oye Everything Everywhere que se vaya en un cohete a la luna ¿no? yo me quedo con After Sun Sí, sí realmente yo también creo que es una o sea yo creo que además esto que dices de de Charlotte yo también tuve la oportunidad de verla ahí en Morelia con con la directora que es si no me creo no binaria pues Ah sí sí tiene un discurso al respecto y y hay una parte autobiográfica también que ha volcado en el personaje de la niña ¿no? no voy a expoliar más Ajá exacto entonces este también pues la la historia tiene que ver mucho con 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 lo que viven pues las las pues las demás generaciones en cuanto al tema de la sexualidad de la relación con 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 los con la madre con el padre con con sus dinámicas pues ¿no? este y la convivencia que tiene pues esta esta chica pues con bueno me refiero al personaje ¿no? pero que es toda la el mundo de esta directora que pues tiene este también ella como como una un pues como una una imagen de 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 una de una persona muy introspectiva este con un humor muy con una ironía muy fina y yo creo que charlón va a dar mucho de qué hablar en próximas si espero nada más que no esté absorbida por la industria para hacer tonterías ¿no? este como Chloe Zhao que tuvo unas primeras películas independientes muy interesantes con un método de trabajo naturalista no Matland a mí me pareció que era una película de ONG así como nos preocupamos de los pobrecitos o sea ya que bien toma tu medalla y luego hacer esta de Marvel esta película de superhéroes cutre que realmente me sacó roncha como decimos acá en Perú bueno ojalá que ese no sea el destino de Charlotte Wells pues que que digamos que mantenga esa constancia en esa idea cinematográfica que ella maneja ¿no? Sí yo veo que es como una artista que mantiene como cierta lejanía pues que ella como que tiene cierta distancia en cuanto a todo esto pero bueno puede puede suceder y pues bueno este es esta nominación a mejor a mejor actor a Paul Mezcal que no creo que vaya que vaya a dar para más este en cuanto a reconocimiento en el Oscar este porque sí yo creo que el gran el gran este ganador va a ser Brendan Fraser por todo lo que lo que ya se comentó aquí lo que significa lo que ha mostrado yo no yo no he visto la película pero bueno me imagino que ha de ser un papel pues muy muy destacado de Brendan Fraser y pues es una es o sea la historia de bueno sería sería interesante que uno ganara ¿no? o sea el perdedor este triunfando pues sin recibir el Oscar ¿no? y se lo dieron a Paul Mezcal ¿no? Sí ese tipo digamos que cuando veamos el Saga Awards y tengamos a los el Saga Awards nos va a dejar la pista de quienes ganan las los premios principales de actuación y los secundarios con el teniendo siempre en cuenta que a pesar de que el Saga Awards es determinante a más de un 90% en ese sentido ha habido a lo largo de las premiaciones un 10% de probabilidad de que gane alguien que no gane el Saga Awards no no te digo que que se dé dos veces en una ceremonia pero una por lo menos puede ocurrir y lo otro que es que el Saga Awards cuando premia mejor actuación de de ensamble de 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 todo el grupo de la película eso puede reforzar a alguna película que está tentando a mejor película puede reforzar su chance porque ¿qué quiere decir eso? que al ganar casting es que has tenido una buena dirección y si esa película gana dirección ya sabes cómo se maneja esto que eso fue lo que pasó con Koda que a Koda ganó mejor ensamble actoral en el Saga Awards y dijeron ya nos fregamos ¿por qué? porque esto le da puntos para poder ser reconocida como mejor película en el Oscar así es así es Sayo oye bueno pues en fin pues este hay pues muchas cosas que decir sobre sobre las nominaciones está ahí también mejor película internacional que había estudiado comentado sobre Argentina 1985 sin novedad en el frente esta película pues alemana Close película de Bélgica Francia y Países Bajos este EO de Polonia y The Quiet Girl Irlanda no quedó este para tu fortuna este bardo ¿no? porque muchos si quieres o sea sí pero Hollywood tiene unas cosas extrañas porque yo creo que esta vez hicieron bien en no no llevar no darle o sea la nominación iba a ser un premio merecido para Bardo era un poco darle gusto a la vanidad de Ñarrito decirle jajajaja ya ven este es una muestra de mi genialidad pero bueno sus excentricidades no estuvieron aquí pero al no ponerlo en esta teoría algún genio se le ocurrió decir pero mira como tantas personas que escucho que siempre dicen que ya la película tendrá muchos vicios pero la puesta en escena de Ñarrito que es este milimétrica que es bastante cuidada y lo ponen al director de fotografía iraní que que trabaja con con Ñarrito lo ponen en la categoría de mejor cinematografía y a quien dejan fuera a Claudio Miranda el chileno Claudio Miranda que había hecho la fotografía de Top Gun y Top Gun Maverick digamos si tenía una chance de llevarse un Oscar su carta más grande era fotografía y lo retiran para poner al señor Ñarrito ahí para que para que entonces estas cosas de la academia a veces yo digo lo hacen a propósito o sea se ponen de acuerdo para hacer estas manganitas bueno yo no soy un hincha de Top Gun pero pero creo que si tenía un atributo era el de fotográfico ¿no? bueno ahora lo otro en mejor película internacional es ya no pusieron a Bardo que bien ya está muy bien y digamos que esté si no vean el frente Argentina 1985 y Close creo que estaba visto esas tres por la tendencia ¿cómo se maneja la tendencia aquí? que las películas que son candidatas por lo general unifican una serie de requisitos que son estar nominadas al Globo de Oro estar nominadas a los Critics Choice al BAFTA Awards entonces digamos que estas tres películas tenían ese recorrido y también lo tenía otra película que para mí es una vergüenza que no esté aquí que es Decision to Live de Corea del Sur de Park Chan-wok que deja sus formas más viscerales por otras más elegantes con un punto de vista muy de siglo XXI múltiple múltiples miradas integradas no estamos hablando un multiverso pero con la elegancia del cine negro americano de antaño la figura de la fe en fatal y del detective atormentado degradándose a sí mismo perdiéndose a sí mismo en la vida todos esos elementos y que Hollywood los aprecia estaban ahí y la película simple y llanamente no les dio la gana y estoy un poco cansado de esta figurita de Hollywood de llenar casi toda la categoría con europeos y por ahí bueno está Argentina ¿no? ok entonces no toman en cuenta a Corea del Sur y treparon a EO de Yersis Kolismovsky que hay que decir que no es cualquier película que digamos en esta parábola del burrito que recurre a Europa que es un poco la conciencia los ojos que ven un poco la decadencia de las ideas la pobredumbre moral social hay una idea muy interesante que Yersis Kolismov que ha trabajado aquí en todo caso yo pienso que debió hacer debió hacer la quinta la quinta la que cerraba la categoría y cuarto lugar le daban pues a Decision to Leave pero que hicieron estos señores que siempre por lo general también hacen este tipo de acciones a veces el último lugar de esta categoría se lo reservan una película con menos recorrido que las otras pero que tiene alguna idea artística o alguna idea de minorías que ahí es cuando la corrección política toma la academia Ahora The Quiet Girl de Irlanda es una película pues digamos que sí tiene un aliento autoral no es una película de pornomiseria ni es como la película del Jack de Nepal que metieron la premiación anterior que ahí se pasaron de graciosos pero ¿sabe lo que sucede? que si una película que quiere reflejar a una niña que es introspectiva de un carácter muy interior incomprendida por los padres que son una familia disfuncional mediocre ella vive una suerte de aislamiento es un alma incomprendida y cuando la deja un verano con unos tíos los tíos especialmente el personaje del tío hombre que es un tipo medio pesado medio traumado no voy a revelar las razones del trauma porque si no les arruino la película resulta que ella aprende a encontrar su lugar ahí y ellos la comienzan a apreciar como no la aprecia esta otra familia ¿no? el desarrollo de esa idea el cómo se da siento que es un poco brusca siento que es un poco impuesta y hay un final pues emotivo con algunas metáforas visuales que hacen que el espectador pueda tal vez lagrimear pueda sentirse conmovido ahora te voy a decir que no creo que esta película vaya a ser superior a Decision to Live de Parshang Wok de ninguna manera ni creo que sea superior a otras como Holy Spider la película danesa hecha en Irán ni tampoco creo que sea mejor que Conspiración en el Cairo o que Last Film Show de la India que también quedó afuera pero bueno este yo el el motivo final lo ignoro no sé si porque es un tema femenino y había que ponerlo ya hay una protesta ahorita de de algunas de algunos personajes de Hollywood diciendo que no hay directoras mujeres en la en la terna de mejor dirección yo pienso que el que no haya mujeres ahí tal vez no es una idea de que Hollywood de un Hollywood machista sino yo pienso que que la verdadera razón es que Hollywood cuando quiere no poner talento no hace distingos entre hombres y mujeres y eso ha sido histórico ¿no? porque cuando han querido ponerse buena onda y correctitos ahí la llenaron de premios a Chloe Zhao que a mí Nomadland me sigue pareciendo una película laxa pero bueno luego me van a decir no pero que hay que darle un espacio al tema de lo que es la representación yo digo porque no era un espacio del buen cine bueno ahí sí acabamos con todas esas esos preceptos ¿no? que es como que tú me digas Sayo escoge acá las cinco mejores películas según tú ya aquí están no no pero es que falta la comunidad afroamericana le digo tío es un ONG sí 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 este pasa tal vez con no con Nomadland tal vez es como resumen de de varias películas de esta directora ¿no? y creo que tiene que ver también con con el momento pues que se vivía en cuanto al tema de la soledad este la distanciamiento la distancia social la muerte ¿no? entonces como que tenía varios varios temas ahí que que podían parecer como muy muy sensibles en ese en ese momento con con sí también por la crisis económica que se vivía por la administración Trump entonces era una manera como de decir este de restregarle en la cara al gobierno de que un poco más de sensibilidad y empatía con con tu pueblo ¿no? claro claro pero sí bueno pasan este este tipo este tipo de cosas en en el Oscar ¿no? y bueno no han sido tampoco las ediciones como más de más como coherentes ¿no? como más como más inteligentes pues hemos visto mucha bestialidad en en esas últimas ediciones ahí por ahí también pues bueno lo que ya hemos platicado hayos de pues de Pinocho que yo si bien bueno acá en México se ha se ha los periódicos pues tomaron de nuevo a los tres amigos a Cuarón en este corto de Pupil le propieron un corto italiano sí a italiano y y eñarritu con pues esta este trabajo de fotografía del iraní en Bardo y pues Pinocho ¿no? en realidad me parece que bueno Pinocho está en obviamente en mejor película de animación y pues pues ha sido una película que pues ha arrasado con premios ¿no? sí pero a ver a ver dime un poco este ¿qué piensas tú lejos de México? aunque yo sé que quieres mucho a México ¿cómo ves Pinocho de Guillermo el toro a mejor película de animación? bueno este es este es un Oscar fijo o sea yo creo que hay un consenso absoluto en que Pinocho lo va a ganar por lo general la categoría de animación suele suceder de que trae un tanque y ya no te quedan muchas dudas como el año que ganó Soul que a mí no me maravilló tanto pero bueno en fin ya este año se cumple esa premisa pero no me desagrada que la ganadora vaya a ser Pinocho viendo la competencia pues tienes esta película Turning Red por ejemplo que que hay una idea de la niña que se convierte en un panda rojo gigante se convierte en una atracción en la escuela pero esa película por ejemplo tiene la virtud de que te está graficando lo que es el sentimiento juvenil el espíritu de los jóvenes su mirada desde la tecnología desde los artilugios todo eso está volcado en esa película creo que hay una idea muy actualizada sobre la juventud de ahí sin embargo eso no es suficiente cuando del toro agarra este clásico no quiero decir infantil porque el texto original no lo es necesariamente es una una historia que en la historia real puede ser escalofriante Pinocho es una una historia bastante sordida una crítica social muy dura entonces este incluso han habido series animadas que yo vi alguna vez en los 70 que eran traumatizantes por el punto de vista que te ponían del toro pues agarró la idea si bien Disney ya la había romantizado en los años en los años 40 con el Pinocho clásico que todos conocemos que de ahí nace digamos el clásico infantil de que todo el mundo habla entonces el reto del toro fue siendo él un director tan identificado con el terror y lo gótico darle un un giro nuevo a la película entonces tú ves el muñeco y el muñeco no es muy bonito es un poco grotesco de alguna manera es un muñeco de manera tallada que tiene de alguna manera el encanto del toro por lo monstruoso ya no no te digo que lo vas a ver y te vas a salir corriendo pero para ser una figura que tiene tanta recordación por ser carismática buenona del toro desde el diseño del personaje del diseño físico ya te está marcando un poco haciendo una sugerencia a su propio mundo ahora todo el mundo pensaba que la película va a ser lanar niños y va a ser un solo de terror de con cosas suculentas no lo que sí del toro fue inteligente fue llevarlo a la época del fascismo poner un poco la la crítica llevar el lado de la crítica social hay una intolerancia muy fuerte en Europa y también en Latinoamérica desde las elites desde las clases altas volver un poco a esta idea de un neofachismo ahorita que vamos a hablar un rato de lo que pasa en Perú tanta gente que dice están protestando metanles balas eso solamente podría salir de la mente de un fascista entonces el toro inteligentemente hace una crítica desde ese lugar al mismo Mussolini y al mismo tiempo hay un tema que él no elude que son los ciclos de la vida que siempre dicen a los niños no puedes hablarle de muerte lo marca bien lo marca bien es una historia que no pierde la capacidad de ser conmovedora emotiva de tener conexión rápidamente con niños y grandes pero el hecho de decir que que todos tenemos un camino y ese camino se acaba en algún momento pues el toro no ha tenido miedo en ponerlo y lo ha hecho de una manera muy elegante tal vez yo no te voy a decir que es mi película favorita de todo lo que ha hecho el toro pero como trabajo de adaptación yo creo que que lo ha hecho muy bien no se olviden que que en este mismo el mismo 2022 también ha habido un pinocho de Robert Zemeckis esta mezcla de animación con live action teniendo otra vez a Tom Hanks ahora como Mollepetto y lo que es una burla porque esa película tiene varias nominaciones a los premios Razzie Awards de lo peor del cine es el hecho de que ya tenías la versión del año 41 toda buenota toda buena chona y se meca y se agarra y lo que él hace la única variante que hace es que le mete un poco de rompe la animación y la mezcla con acción real y le donan la píldora del clásico del 41 y no busca ninguna mirada nueva o sea que es esto entonces tú la comparas con la del toro y la del toro pues la demuele la hace pedazos entonces yo sin pasarle el trapo al gordito que ha hecho el toro ha hecho muy buenas películas yo creo que ese Oscar está cantado y va a ser merecido yo si no le pongo no le pongo peros ahí si yo también pues bueno creo que del toro ha hecho una película muy significativa muy para su carrera para lo que él define pues como el cine el cine en referencia al tema de la animación como ese futuro pues de la humanidad ¿no? la el recuerdo que bueno cuando la presentaron ayer Morelia en este teatro Matamoros Matamoros que parece de Cuento de Pinocho estaban ahí las pues el grupo de mujeres pues que animadoras que trabajaron en la película y una de ellas hablaba sobre olvidé ahorita los nombres de quienes son las que estuvieron ahí pero varias animadoras que han que han ganado también han sido reconocidas premios en Guadalajara en varios festivales hablaban sobre sobre la sobre la idea de la animación como la la octava arte ¿no? que reúne que reúne todas las pues todas las demás artes ¿no? entonces del toro va incluso más hacia hacia con esta con esta película de hecho va a otro todavía a otra a otra estación que es el futuro pues del cine entonces creo que es una reflexión que va más allá y que y que creo que la película que que esta película gane el Oscar también va a ser muy interesante porque yo creo que lo va a ganar también porque es una es una pieza es un pinocho que además va a abrir muchas cosas en México en cuanto al tema de la animación que lo vamos a ver también seguramente en el festival internacional de cine de Guadalajara que va a ser ya sabemos que va a ser también a mediados de año no va a ser en marzo regularmente el festival pues era el festival donde pues ya iban con sus estatuillas ¿no? este Guillermo del Toro va a celebrar ahora se va hasta junio y bueno entonces creo que pues Guillermo del Toro le apostó a una película que va a ser un caballo de Troya va a ser una cosa ahí que que va que va a generar muchas cosas muy importantes para la animación en México y en Latinoamérica sí y además que este tú ves las últimas películas del Toro y había una irregularidad ¿no? ya este sentíamos que que había perdido un poco el toque que ya no veías la magia de películas como El laberinto del fauno ¿me entiendes? es es yo hay un momento que también lo gana la industria con Pacific Rim que son películas que a mí no me parecen interesantes o La cumbre escarlata que yo la verdad tenía muchas expectativas de esa película y la verdad no le vi gran cosa entonces ese es un regreso un buen regreso del Toro pues no está volcado de lleno al espíritu óptico que estamos hablando en su momento pero sí es una película que cumple como como vehículo de entretenimiento y y y y tiene tiene valores que reconocibles del cine del Toro implícitos en ella sí sí además digo a mí me parecía bien interesante que la película se haya se haya pues exhibido en tiempos de Navidad este contrario a lo que muchos dicen yo desde que la vi y bueno esa es la razón por la que por la que pues fue una película que se exhibió a fin de año ¿no? pero es una película muy navideña o sea me parece que es una película muy muy de fin de año ¿no? entonces creo que esta no sé ahorita que mencionabas sobre el tema de la invención recordé a Coco ¿no? ah sobre el tema de la muerte ¿no? sí sí un amigo que me decía que Coco cuando le hablan de Coco él siente que es Coco Bell así como Taco Bell ¿no? sí sí este mundo fosforescente me parece que lo llegaron a tildar ¿no? este y pues o sea esta animación más que habla sobre la muerte desde otro desde otro sentido y Guillermo dice bueno pues explíquenles también los padres que onda ¿no? entonces bueno sigue siendo el toro alguien que pues es un monstruo pues en la industria yo le doy más crédito a él que a Iñárritu y Cuarón bueno pues Roma va a ser una película que siempre seguirá siendo discutida creo que va a ser una discusión eterna el no es una película que le agrade a todos ¿no? este ahora está tentando con este cortometraje sobre sobre una niña tiene una una mirada infantil pero también un estilo de humor mío socarrón mío mío este hay un poco de humor negro en un corto que dura 37 minutos hay bueno pero parece que la academia lo considera cortometraje todavía eh ya parecería un medio ¿no? pero en fin vamos a ver cómo les va porque de repente bueno del toro se dio el Oscar vamos a ver si de repente Cuarón lo tiene y la verdad no deseo que fotografía gane Bardo sinceramente no si es para seguir elevando el ego a Yarritu no señor pues sí pero es es curioso como pues no es como lo más eh importante de la película de de Bardo este esto de la fotografía ¿no? es decir o sea cuando es la película más personal más autoral más honesta híjole pues que no quede como como las categorías principales pues yo creo que sí sí ya ya ha de doler mucho este el ego ¿no? ya sí o sea o sea dividió tanto Bardo a los críticos porque te juro que eh muchas personas me dan sus puntos de vista de por qué la odian y y bueno yo veo que cada cada persona pues le va aportando le va poniendo un argumento más en alguna oportunidad de conversar con un amigo español que me decía que él rescataba la película por el lado del espíritu surrealista sí o sea esas pueden ser las intenciones pero cuando escuchas la conferencia con Iñárritu y luego ves la película y comparas ambas ideas la película te acaba gustando menos ¿no? porque él te vende una expectativa o un nivel de interpretación o de explicar los efectos de sentido que que lo que te insinúa la película en la boca de Iñárritu diciéndolo a él ya es soberbia pura ¿no? es un poco de decir y también deberían darme el no por las cosas que o sea suena un poco a eso ¿no? eso de que ya reconozcame idiotas parece que ustedes no me entienden que ese es un poco el espíritu de la película ¿no? de que todos somos unos tarados que no le damos en la yema del gusto a este señor que se ve todos los días en el espejo y se repite que es un genio sí algunos dicen que es la montaña sagrada de Iñárritu sí pues ahora sí que bardo puedes agarrarlo por muchos lados ¿no? si me siento que es esto y siento que es lo otro ¿no? pero ya como que debe llamarse burdo sí burdo bardo por ahí decía que burdo bardo bueno no me acuerdo te digo es burdo bardo fardo furdo así van haciendo como un juego de palabras con esta película de de Iñárritu pero bueno pues híjoles hay un montón que comentar por ahí también está la no sé si tú quisieras comentar algo sobre mejor largometraje documental ahí está una película de volcanes una historia de amor mira no he visto tanto en esta categoría pero para variar han entrado películas internacionales una que me llama la atención es de Elephant Whisperers ahora me estás haciendo dudar si es Elephant Whisperers está en mejor documental o mejor corto documental no sé si tienes el dato ahí mejor documental corto Elephant Whisperers ya es de la India la India ha logrado a pesar de que el last time show no llega a mejor peligro internacional ha entrado a mejor canción por RRR que dicho sea de paso es favorita a ganar este ya ha marcado tendencia es muy probable que RRR gane a mejor canción Elephant Whisperers entra a mejor documental y en la categoría de mejor corto creo que mejor corto documental también o de ficción no soy muy seguro hay otra película más de India o sea India tiene tres chances de pelear Oscar en esta ceremonia y si en el tema de los elefantes están arraigados a la cultura de la India hay también mucha presencia de estos animales en las ficciones una por ejemplo Task que la dirigió Alejandro Jodorowsky se fue a Bollywood a rodar una película sobre un elefante que es amigo de una muchachita lo crece en ambos tienen un vínculo que no se puede romper es una figura tan simbólica con ese elefante en la fiesta inolvidable con Peter Sellers que la hace justamente de un indio entonces me llamó mucho la atención la presencia de esta película en esta terna y pues hay una idea de una conexión más allá con esos animales que no me desagradaría que se lleve el Oscar sí este ahí en el mejor documental hay uno que te digo sobre sobre una historia de amor en un volcán y así yo creo que por ahí algo algo se me hace que se estaba buscando cuál era la este corto indio que dices pero pero no 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 di con él porque es algo de aliento an irish goodbye le pupil the red sweet case ivalu y night right ese es mejor corto de ficción ajá sí entonces debe estar en documental corto documental documental es este elephant whispers hello how do you measure a year el efecto de Martha Mitchell y strangers at the gates esos son los que están a mejor corto documental ahí me he confundido porque he nombrado el corto el corto documental es elephant whispers de india que está ahí así es pero dices que hay otro también hay otro entonces en la categoría documental hay una película india si 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 no que es algo que tiene que ver con bread algo como aliento a ver si lo tienes ahí mejor ¿me dijiste? documental mejor mejor documental el mejor documental es all the breaks all the beauty and the blush blush volcanes la tragedia la tragedia de katia y maurice graf que es la que te digo y the house made a splint of splinters y never never lie son las que están en mejor documental largo documental entonces nada más déjame echarle una mirada acá porque yo en mi página comenté las categorías del oscar déjame echar una miradita porque yo si lo tenía si le había hecho el comentario ahí un segundo vamos a ir a esa a esa parte este facebook lo que te comentaba que han hecho un cambio de configuración que les decía en lo que tú encuentras estaba yo aquí viendo el comentario sobre bardo aprovechando que son se cumplieron en estos días de enero 2023 los 60 años de crítica de cine de jorge ayala blanco el crítico de cine pues es el más viejo así es de la crítica de cine en méxico hay un hay un una cuenta de twitter donde hacen una una parodia del maestro ayala que se llama ayatola crítico de cine no ya el documental de la india es all that breath se mató todos estos suspiros sin embargo a diferencia de otros años en que la categoría documental había también como que algún tanque algún gran favorito este año el panorama es un poco más difuso y del documental que se ha hablado un poco más es navalny que es un documental estadounidense que lo he visto en muchas reseñas en variety en en varias páginas indies pero no está sucediendo aquel fenómeno en que digamos llegaba un título que era como que el que llamaba tenía toda la atención ¿no? alguna vez hemos tenido ahí también este este documental chileno la gente topo por ejemplo que tuvo muchas esperanzas de ganar el Oscar pero bueno no sé gracias bueno decía para cerrar la idea que Ayatollah el crítico de cine mencionaba sobre Bardo en su cuenta de Twitter dice Bardo Burdo Dardo Fardo Bardo Tardo ya disponible en Netflix así dice como te dije mira pero Ayala Blanco que es un tipo muy lúcido yo lo leo mucho pero mira nosotros por el trabajo que hacemos yo creo que hay veces que también hay un poco de lugar para el humor negro y cuando yo hablo las peores películas del año digamos rompo un poquito la seriedad para para volcar pues digamos mi espíritu más cínico en esas películas ¿no? entonces el mismo lo que acabas de citar por ejemplo del maestro Ayala Blanco que él tampoco renuncia a esa idea me parece válido y uno de los críticos más importantes de Perú Ricardo Bedoya es una persona muy seria muy estudiosa una memoria viviente del cine y cuando él en su podcast habla de Bardo te lo había mencionado él dice ¿qué efecto te crea Bardo? para mí es el cruce es el cruce del cine de Eliseo Zubiela que los críticos tanto odian que en paz descanse Eliseo Zubiela director argentino es el cruce de Zubiela con las canciones de Ricardo Arjona dijo así sí se reconoce y alguna vez cuando yo hago el comentario en mi página y digo que que Bardo pues es la medida de la soberbia de Iñárritu un tipito viene encendido a decirme que te has creído como si lo conocieron yo hablaba dos veces con él tú no sea no que estás adjetivizando que entonces vaya y dígale al señor Bedoya que también él adjetiviza y eso lo deslegitima a su punto de vista y que también que le diga a Yala Blanco que no sabe nada porque se ha burlado y cómo osan burlarse de Iñárritu qué barbaridad qué críticos son estos o sea por Dios no somos no es que yo me esté creyendo a Yala Blanco por si acaso no lo contato de decir pero alguna vez cuando presentan a Iñárritu en un festival dicen cosas como el profesor Iñárritu nos trae una lección de cine de cine malo yo digo que Bardo es como la gran cagada del amor a México este puesta ahí para que se la coma un perro ¿no? de manera magistral algunos que no son perros también se la están comiendo es interesante este el perro bueno Bardo este pero sí sí creo que que no 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 acaba como de como de machar su historia ¿no? como y como comentaba este Sergio Hidalgo ¿no? es como da como para tres cortometrajes ¿no? algo que le escuché decir a Sergio Hidalgo que bueno pues queda pendiente que nos diga qué piensa del cine de Polo Polo ¿no? entonces bueno pues eso yo no sé tú ¿hay algo más que comentar sobre el Oscar que tú quieras como como poner digamos este en esta en esta conversación sobre las nominaciones de la 95 decir que bueno siempre la gente hace sus cálculos dice ¿por qué tal película o tal otra no estuvo nominada? me hacen saber por ejemplo que The Northman de Robert Eggers no no ha sido tomada en ninguna categoría creo que han sido un poco duros con ella merecía más el mismo Batman que probablemente merecía mejor suerte tal vez ¿no? las actuaciones los villanos no los vi nada mal a Paul Dano como acertijo a Colin Farrell como pingüino los vi mejor que Pattinson ciertamente le quedó grande el traje ¿no? de Batman poquito o sea no es un desastre pero lo sentí un poco unidimensional un poco emo pero literal le quedó grande ¿no? o sea tú lo ves caminar y sí como que se lee ah literalmente ah bueno no es cierto o sea yo estoy no creo que le quedó grande creo que le quedó grande bueno el otro el otro caso es el de Babylon Babylon de Damien Chazelle que creo que tiene unas tres nominaciones mejor diseño de producción a mejor música y ¿qué más tiene? creo que fotografía me parece no soy tan seguro de repente tienes el dato más fresco ahí ahora como fuere Babylon fue concebida por Damien Chazelle para ser la gran animadora de la temporada o sea quería ir a él creo que aspiraba a tener esas once nominaciones de Everything Everywhere él quería ocupar ese lugar entonces tanto se habló de la película adelantos y todo esto que yo la verdad no Damien Chazelle me da muy buena espina no soy un hincha de su trabajo Whiplash tal vez era película como decirlo que no me desagrada tanto bueno pero igual me desagrada esa idea de que todo vale en pos de conseguir un objetivo aunque sea destruirme las manos y en fin y ya no te queda claro si lo que el mensaje final es que el tipo que tortura al baterista este director de orquesta que es este actor sino no te queda claro si si de repente no era tan malo que toda esta este este carácter perro abusivo y maquiavélico no es tan malo porque mira el genio que te está sacando no es un poco confuso La La Land a mí ciertamente me satura mucho esa película es una oda a la nostalgia hollywoodense y con esta el tipo quiso unir varias líneas quiso unir el desenfado de Tarantino de había una vez en Hollywood quiso de alguna manera jalar el lado musical de La La Land y ciertamente esas ideas no han empatado en lo más mínimo o sea la película y también le mete lo escatológico que acá lo que funcionó o para mí cumplió una función al menos en Triángulo de Tristeza acá no la cumple el señor cada momento decía yo es Damián ya sé o o son los hermanos Farrelly solamente para el chistecito ese del elefante que se cae y le cae en la cabeza la mujer que vomita que se convierte en una sucesión de fluvios de un humor simplón básico tonto una película básicamente anecdótica Diego Calva que no está mal o sea que no hayan llamado a Gael a ser de 20 añero de nuevo ya eso es un logro por Dios ya hay otros mexicanos de acuerdo que bien y no está el papel de Brad Pitt yo no lo veo nada mal sino que tiene de alguna manera ese personaje que es en sí mismo el fin de un tiempo tiene es como una remembranza del del personaje de Tarantino que había una vez en Hollywood ya entonces acá por ese lado yo pienso que ya se había llevado un Oscar por ese no sé no iba a atentarlo con una repetición con una repetición con variaciones y Margot Robbie a mí me disculparán yo sé que muchos tienen fantasías todos los días para la noche pero a mí me parece que su papel que es básicamente una fe en fatal referencia una fe en fatal de la época termina termina siendo un papel chirriante exagerado que a mí no no lloro porque no lo hayan nominado alguna gente si lo está haciendo ahora no siendo las actuaciones tampoco el tema el problema acá el problema ha sido el guión porque después de una hora inicial son tres otro que tiene complejo de bardo una hora una primera hora en la que te capta la tensión una segunda en la que la tensión se disipa comienza a quebrarse en medio de tantas anécdotas de tantos personajes innecesarios y un cierre después una escena absurda en la que sale este Tobey Maguire el cierre lo hacen desde un teatro con el punto de vista de un espectador de un espectador que ve cine clásico digamos que ahí le puso más punche a la puesta en escena a los movimientos de cámara a crear una metáfora visual para el cierre la gente dice ay que hermosa escena bueno eso se llama voy a hacer un parque de diversiones en las dos primeras horas y le pongo esta escenita y ya tengo el sustento para que esto aspire a ser una una pequeña obra maestra eso no se cumple aquí para mí en absoluto yo sé que hay gente que le encantan los fuegos artificiales bueno para ellos es esta película que a mí la verdad me satura me satura y qué bueno que no le hayan puesto un lugar preferencial porque no se lo merece así es así es ayo pues pues el próximo 12 de marzo se lleva a cabo esta ceremonia entonces pues ya iremos platicando más al respecto sobre sobre esta edición del Oscar número 95 creo que a él les faltó darle tal vez alguna denominación a Bad Bunny a Bad Bunny Dios mío yo creo que Bad Bunny cuando sale en la película Bullet Train con Brad Pitt el mejor momento es cuando muere sí que este ahorita que mencionas también a Gael García se está estrenando una película sobre sobre Casandro el exótico el luchador actuado por Gael García ¿no? y también se besa con Bad Bunny creo bueno ahí sí le voy a Bad Bunny creo sí que no ha sido no ha sido un arranque este muy muy positivo para Bad Bunny ¿verdad? no sé esto como tropieza este ya viento celulares no bueno es que él él dijo como si ya soy un cantante no es cantante pero tiene tanto éxito como tampoco soy actor de repente ocurre lo mismo bueno acá no se va a dar eso está bien Sayo pues mira pues ya estemos platicando más adelante a ver a ver qué más porque bueno quedan quedan muchas cosas todavía por platicar sobre esto ¿no? y ya lo ya lo hemos dicho desde desde hace una un par de semanas desde diciembre que pues la la película que va a ser la gran la gran obra destacada premiada pues es los fablons de Steven Spielberg y si no es así bueno pues pues entonces sí creo que algo algo muy grave está pasando en el Oscar ¿no? bueno o gana los fablons o hay un gesto fatal así es así es Sayo oye pues muchas gracias a ver pues coméntanos un poco ya para para ir cerrando este siniestro en vivo sobre lo que está pasando lo que está pasando en Perú sigue la crisis en Perú ¿qué ha pasado con Doña Baluarte? mira yo estuve en la marcha que hubo acá en Lima la semana pasada fui a tomar fotos lo que sucede es que ahora que han llegado convoys han llegado camiones ha llegado mucha gente que se ha movilizado desde la sierra para unirse a la protesta acá acá ya hay colectivos artísticos gente que está también descontenta que han acogido a a estas personas para la para la marcha y han ocurrido muchas cosas ¿no? la primera que el ejército estaba impidiendo la llegada de gente de la sierra que venía en su propia movilidad o alquilando camiones y tú sabes que el derecho de tránsito no está suspendido y es un derecho que le corresponde a cualquier peruano y por el hecho de ser tú un poblador andino pues te detengan por tu apariencia porque dicen que los que procesan son terroristas que esa es la narrativa que quiere imponer la ultraderecha aquí en el Perú para empezar ¿no? esos son los primeros abusos luego la Universidad Nacional de San Marcos que es como decir la UNAM de aquí la Bienemérita de América este acogió lo que pasa es que hay una ciudad universitaria y los estudiantes que están alojados ahí acogieron a una buena parte de la gente que venía de la manifestación que eran unas 150 180 personas entonces empezó un conflicto con mucho opinador por ahí que dice que los recursos de la Universidad Pública no deben ser para acoger a revoltosos a vándalos pero la Universidad también es un campus que es inviolable por las fuerzas del orden no pueden entrar si no es con un motivo justificado un caso de flagrancia de delito entonces ¿qué hizo la rectora? que no la rectora pues no estaba muy de acuerdo con este ingreso de estas personas a la ciudad universitaria lo que hizo ella fue decir a las fuerzas del orden de que se estaban robando las computadoras del centro de cómputo de la ciudad universitaria y con esa excusa miserable lo que hizo lo que hizo la policía fue meter una tanqueta y romper una puerta cuando la puerta del costado estaba abierta luego la bueno creo que no es muy raro que eso ese tipo de dilemas les ocurra han ingresado y han puesto en el piso han maltratado a todas estas personas como si fueran pues criminales terribles y los han llevado los han puesto a disposición de la justicia han tenido que soltarlos a las pocas horas a todos porque no tienen ningún cargo ni tienen prontuario criminal ni mucho menos son ciudadanos entonces había una indignación porque el campus haya sido violado por las fuerzas del orden con una acusación falsa miserable una flagrancia que nunca ocurrió lo del robo de las computadoras pues ocurrió en la mente de la rectora de la universidad a la que piden ahora su renuncia luego fueron la universidad nacional de ingeniería la uni cuyo rector si había respaldado el recibimiento a el grupo de manifestantes y ahí no pudieron entrar porque el rector se puso firme y dijo no acá no entran ustedes porque están respaldando mucha gente la idea de que las universidades nacionales del estado reciban a los manifestantes porque dice que esas universidades no pueden desligarse también de su rol social respecto al resto del Perú son universidades que siempre han tenido presencias en las marchas políticas desde muchas décadas atrás y no es que estén tomando partido por la inestabilidad del país o mucho menos sino porque le dan la razón a gente indignada básicamente luego cuando ha habido la marcha de la semana pasada a la que yo asistí la marcha empezó en el centro de Lima como decir el Zócalo la Ciudad de México eso te digo la gente se reunió desde las 5 de la tarde y alrededor de las 6 de la tarde la gente empezó a salir del centro de Lima y a caminar hacia Miraflores que es el barrio donde yo vivo que es como decir pues la Roma y algunos miraflorinos los más pudientes decían cómo es posible vienen los terroristas acá van a que entonces el alcalde dijo he hecho las coordinaciones porque los miraflorinos no tienen por qué soportar esto bla 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 desde luego yo recé caminando pero un tramo quizá con un amigo tuvimos que tomar un taxi para llegar acá la gente que el contingente que venía dividiéndose se iban por una calle por otra no llegó a Miraflores porque la policía los interceptó en otra colonia en el barrio de San Isidro se echaron gas se echaron metieron perdigones y cumplieron su cometido de no que el grueso de la marcha no llegue al centro de Miraflores en el centro de Miraflores había un grupo de gente que estaba protestando no fueron al centro de Lima lo estaban haciendo pacíficamente no había desorden la policía al medio y atrás de la policía un colectivo que se llama La Resistencia que es un colectivo de la ultraderecha en lugar de la resistencia la gente le dice la pestilencia porque son personas que están pagadas para gritar insultar agredir y desde luego comenzaron a gritar a la gente que estaban del otro lado terroristas porque es la manera como quieren estigmatizar a la persona que está descontenta al que quiere manifestarse rebelarse contra algo injusto es un terrorista no hay espacio aquí para la protesta luego que sucedió que la policía que a los otros ni los tocaba y a la gente que estaba ahí en el centro de Miraflores en el parque Kennedy les comenzaron a echar gas las comenzaron a agredirlos a pesar de que no estaban en una actitud beligerante ni mucho menos algunos muchachos que estaban incluso con sus parejas con sus novias los agarraron a palos no tuvieron piedad y los miraflorinos más radicales aplaudían esa actitud y luego mientras la gente estaba reunida ahí yo me entero ya eran las 8 de la noche había un edificio en la plaza San Martín en el centro de Lima un edificio antiguo que es una un edificio pues de la época colonial o perdón o debe ser más o menos de los años de los años 20 se incendió entonces la gente decía ya ves lo que hacen los manifestantes y luego algunos compañeros me dicen que allá en México rebota la noticia de que los manifestantes incendiaron ese edificio luego revisa las cámaras los testimonios y el dueño del edificio te confirma de que una bomba lacrimógena cae en el techo razón por la cual tienen que salir todos del edificio y al rato empieza el fuego han tratado de echarle la culpa a los manifestantes porque decían que algunos manifestantes tenían unas unas bengalas hay una toma que sí que se ve que los manifestantes tienen bengalas pero estas no están en el lado del edificio donde empieza el incendio y esas bengalas no llegan hacia el techo lo que sí llegan hacia el techo son las lacrimógenas que la policía dispara y el ministro del interior sale a decir que las bombas lacrimógenas no lanzan fuego no causan chispas no pueden prender fuego y que él pueda agarrar una bomba lacrimógena y meterse en el bolsillo recién disparada y no se va a quemar inmediatamente la gente acudió a Google y algunos este científicos peruanos salieron a decir señores esas bombas lacrimógenas tienen gases que provocan pirotecnia por supuesto y a lo largo del recorrido del centro de Lima a Miraflores la policía disparó a varias bombas lacrimógenas que botaban chispas entonces el ministro mentía flagrantemente respecto al tema y por supuesto las ganas de decir que los manifestantes son terroristas y luego la señora Boluarte que vive en otra galaxia que dice que todo está bajo control claro llevan como 60 muertos y que gran control tienen se están cuidando mucho de que no haya muertos en Lima o sea que muera gente en el interior que los califican como ciudadanos de segunda no les importa la misma la señora Boluarte acaba de decir que como el gran epicentro de las protestas ocurre en la ciudad de Puno frontera con Bolivia dice Puno no es el Perú y ha sido una frase torpe y terrible que la gente está condenando en este momento porque ya Alan García alguna vez cuando una un caos social en Bagua en la selva peruana y murieron muchos policías murieron muchos nativos él decía que los nativos son ciudadanos de segunda porque lo que querían era botarlos de sus tierras para hacer petróleo y los nativos no se dejaron sacar defendieron su territorio y el gobierno tuvo que dar marcha atrás después de que hubo muchos muertos ahora la señora Boluarte trae el mismo discurso y dice que Puno no es el Perú entonces ¿qué quiere que sea parte de Bolivia? no sé ese tipo de declaraciones polarizan más a la población mucha gente en los chats en los que se discuten esas cosas ya han comenzado a tomar conciencia de la represión que ocurre aquí y ya no están comprando ese discurso pero hay gente que sí se sostiene en que hay que dispararle a estos revoltosos hay un cantante muy popular Pedro Suárez Bertis cantante que solamente es conocido acá en México no lo conocen ni lo van a conocer y el tipo pone en su red social de que a los vándalos pues hay que dispararles entonces yo decía ¿qué diferencia con YouTube que cuando hizo Sunday Blue y Sunday habló de una matanza de 14 personas del ejército británico contra manifestantes irlandeses que salieron a la calle y los castigaron pues con la muerte ¿no? entonces para que veas cómo los puntos de vista esas son mis fotos las que están mostrando ahí así es cómo cómo va cambiando pues este este discurso ese punto de vista cómo la gente hay gente sin alma que no puede ponerse en el lugar del otro en el lugar de la gente que ha sido olvidada por el Estado de la gente que ha sido este vive en condiciones muy precarias y el hecho eso ya no es entonces este es terrible el cocaurro en Perú se habla del adelanto de elecciones los congresistas proponen que que se cambie la presidencia con elecciones anticipadas pero que ellos se queden o sea qué ganas de no querer soltar su curul sus sueldos ellos son los padres de la patria los que levantan la voz los que dicen que 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 ese son miraflores justamente ¿no? que los que dicen que que los que protestan son terroristas incluso hay un video que puse ahí que alguna gente después de esa foto hay una gente que empieza a editar chino 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 por Fujimori después de esa foto este justamente ese es el video ¿no? de gente Fujimoristas ahí y así le pones el audio que está ahí es es el otro lado de la marca la gente que se manifiesta en contra el otro lado son los Fujimoristas para que veas un pequeño reflejo de de la división de este país ¿no? gente que todavía cree pues que que Fujimori es un héroe que que nos salvó nos salvó de que no nos ha salvado nada su hija nos ha llevado a esa crisis por promover vacancias como si fuera pues este eh me entiendes eh vacancias sacadas del bolsillo esta crisis empezó con Pedro Pablo Kuczynski siendo promoviendo la vacancia por los Fujimoristas y no han parado hasta hacer de ella un juguete si sayo pues parece que ya el problema no es eh a ver perdón parece que el problema ya no ya no es este Pedro Castillo ¿no? sino Boluarte ¿no? Boluarte ha terminado haciendo lo que hubiera hecho Keiko o lo que la ultraderecha peruana espera que haga un gobernante ante la protesta social o sea la represión cuando asumió el presidente del congreso Manuel Merino y y la protesta en Lima empezó muy fuerte con muchos jóvenes con muchos universitarios que se volcaron en las calles bastó que murieran dos chicos aquí en Lima para bajarse a esa presidencia nefasta pero ahora el mensaje es otro como te digo como la protesta el corazón de la protesta está más en el interior en la sierra 60 muertos ahí no 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 valen no valen no valen eso no valen para ellos no 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 tienen valor no tienen ningún valor no solo lo que ocurre aquí porque luego cuando se habla de reforma política eh quién tenía que hacer esa reforma política esos congresistas este congreso putrefacto que avala estas acciones asesinas pues el futuro del Perú está muy complicado un congresista de de la derecha radical dijo que han lanzado una narrativa que respalda a la misma Dina Boluarte respecto a que han ingresado al Perú un lotes muy grandes de balas para los manifestantes que las ha mandado Evo Morales desde Bolivia esa es una narrativa de la ultraderecha boliviana también eh yo te digo muéstranme por favor los muertos de las fuerzas del orden que han sido víctimas de esas supuestas balas pues no los hay ni siquiera erizos no hay ya y lo otro que ya también se ha detectado por videos que están mandando los ciudadanos a pie es la incursión de los ternas ¿quiénes son los ternas? si tú te acuerdas un poco este las cosas que pasaron en México hace muchos años cuando hubo el halconazo ¿no? este por ejemplo ¿no? que habían los halcones los ternas son una suerte de saboteadores que vienen de la policía y de las fuerzas armadas se infiltran en las marchas y lo que tienen lo que hacen ellos es por ejemplo hay un video en el que un tipo está agazapado con una piedra y se la va a lanzar una ambulancia y los manifestantes lo rodean y le empiezan a gritar y lo filman él suelta la piedra y dice no, no, no yo no este dice cualquier estupidez luego viene la policía y lo protege resulta que el señor era un miembro del ejército era un experto de inteligencia del ejército metido ahí y como él hay muchos otros que lo que hacen es como quien dice agudizar las contradicciones ¿no? entran a hacer vandalismo para que luego se culpe a los manifestantes entonces esta es la manera cínica como las fuerzas del orden hay videos también en los que tienen sometidos a la gente en San Marcos y escuchas con policía y dices ya capturamos a estos terroristas te das cuenta o sea yo fui a una marcha yo he estado en la marcha y tomando fotos entonces debo ser un terrorista yo también o de repente si me meten un balazo alguien me dirá ¿para qué se mete? el que se mete eso es lo que se merece es el discurso que mucha gente cercana maneja y es escalofriante escalofriante la falta de sensibilidad humana que hay frente a a los hechos si el presidente de México Andrés Manuel López Obrador que no está en la en lo de la CELAC pidió que se tomara pues atención a la a a Pedro Castillo ¿no? y el caso también de de Lula da Silva con con estas manifestaciones que ha habido pues tanto violentas de de los seguidores de de Bolsonaro ¿no? Así es así es y hay presidentes latinoamericanos que no reconocen la presidencia de Ina Boluarte como Gustavo Petro de Colombia presidente de Bolivia este bueno no no lo conoce Venezuela no lo conoce Cuba tiene nada raro este Andrés Manuel también ha cerrado posiciones el presidente de Argentina Alberto Fernández ahora se entiende también que es un eje de 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 gobiernos socialistas evidentemente pues con razón o sin razón van a respaldar a Pedro Castillo y lo otro que también ya para cerrar esta cuota de delirio es que un congresista de la autora derecha está pidiendo que se invada Bolivia y que nos apropiemos los recursos de Bolivia a cuenta del daño que nos están haciendo dicen el daño imaginario ¿no? entonces ahí dicen ya dijeron que ciudadano no presencia no grata en el Perú han declarado a Evo Morales tiene prohibida la entrada al país y yo digo pero cuando hay elecciones y traen a Leopoldo López al al opositor venezolano a decir que no en Perú no no vayan a votar por el bien de la izquierda porque se han convertido en Venezuela pero ahí sí no está prohibido ahí no hay ningún problema ahí no es interferencia con los asuntos de Perú pero según el matiz político juzgan si es bueno o malo ¿no? y dicen no dejan entrar a Evo bueno también existe el Zuma o sea que no sé qué van a hacer al respecto sí sí acá solo acotar que que si ve la situación es bastante alarmante pues 60 personas muertas este creo que el presidente de México debería también pronunciarse en contra del gobierno de Chile por ejemplo ¿no? que es totalmente represor y que ha ha hecho cosas atroces ¿no? Dina Boluarte ha renunciado a su condición de mujer de izquierda y lo que ha hecho es prestarse es una servidora de la de la ultraderecha peruana en este momento así es sí sí yo creo que pues ya o sea ya quedó manchada de sangre Dina Boluarte o sea quedó totalmente pues ya pasará la historia por una presidenta represora y que pues no ha sabido estar a la altura del momento ¿no? así y tendrá que ser juzgada así es tendrá que ser juzgada pero bueno pues allí está el registro que que tanto que tanto tú has este realizado pues en cuanto a las manifestaciones pero la información pues está corriendo los medios sobre todos estos situaciones que que están tan graves que están pasando allá allá en Perú y bueno pues pues cuídate Sayo ve con cuidado por allá y y esperemos que pronto haya una una solución y a ver si podemos seguir platicando más al respecto en próximas emisiones del cinismo en vivo pues muchísimas gracias Sayo y mucha mucha suerte por allá gracias a ti Toño y cuando quieras acá un servidor para darte los alcances de la situación dramática que vivimos en Perú así es Sayo y bueno pues ya seguimos platicando Sayo por acá y si hay algo también que tú tengas que contarnos pues no dudes por favor en avisarme para para abrir aquí este foro para seguir seguir informando Sayo por supuesto cuenta con él bueno Sayo pues nada más recuérdanos tus redes sociales quien quiera comunicarse contigo buscarte no solo sobre estos temas lamentables de Perú sino también por tu trabajo como crítico de cine como periodista sí me encuentran en Facebook en sala de ensayo Perú que es mi página de emprendimiento de cine en Instagram también sala de ensayo y en Twitter también sala X sala de ensayo estoy ahí para cualquiera que quiera tener un pequeño debate cinematográfico están mis impresiones así es así es pues ya nos estamos comunicando Sayo y te agradezco muchísimo y pues te mando un fuerte abrazo vamos a ver qué va pasando con el cine en estas próximas semanas ¿no? cómo no muy bien Sayo nos vemos te agradezco muchísimo no gracias a ti gracias bueno ahí está Sayo Hurtado crítico de cine periodista peruano él pues ha sido ha estado en México cubriendo muchas actividades de cine varios festivales pero también ha viajado pues por el mundo ha estado en San Sebastián ha estado en algunos festivales de Argentina pues es alguien abocado como ustedes pueden ver y escuchar aquí en el cinismo en vivo su conocimiento sobre cine y también su comentario pues y sus observaciones y su labor como periodista allá en en su ciudad en Lima en Lima Perú y pues toda la solidaridad para para este país hermano y pues aquí estaremos pues informando más de primera mano con con la información de Sayo Hurtado en cuanto a lo que está sucediendo en Perú que pues es muy grave 60 personas muertas y toda esta situación de de polarización en que se encuentra el Perú muy grave pero bueno pues entonces ya seguiremos platicando al respecto pues híjoles hay como muchos temas todavía que queremos comentar nos asignimos bastante con el tema de del Oscar pero creo que valía la pena un poco comentar sobre sobre estas nominaciones en esta edición número 95 que pues va a estar muy interesante y obviamente pues nosotros acá en México pues el cantadísimo premio a el Oscar a Guillermo del Toro con esta animación y noche pero sobre todo lo que ya ya hemos comentado en esta emisión y en otras si sin duda no se pierdan en febrero ya se va a estrenar la película de Steven Spielberg de los Fagelman que es la historia autobiográfica sobre pues sus primeros años como 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 se gestó ese ese cineasta que me parece que al tiempo Steven Spielberg ha lo ha digamos mostrado que que gran artista es que gran cineasta es él y esta película creo que lo muestra muy bien entonces pues el 12 de marzo vamos a vamos a saber qué va a pasar con el Oscar pues es una claro es una es una ceremonia es un es una convención es un es un premio igual para para comentar sobre sobre cine lo más importante claro es ver las películas y poder pues uno apreciar el arte y apreciar las historias que se van contando ahí pero bueno esto pues lo tomamos como pretexto para poder conversar sobre sobre el cine que es algo uno de los temas que nos interesa mucho ahí es donde también yo he tenido la oportunidad de pues conversar y de convivir y y de estar en algunas algunos frentes periodísticos con el buen ensayo hurtado pero bueno pues en esta ocasión platicamos sobre eso pero bueno hay otros dos temas vamos a ver vamos a ver si podemos como como apuntar algo aunque me gustaría ya que esté de regreso Sergio Hidalgo a ver si la próxima emisión podemos conversar sobre el juicio de García Luna que inició inició esta semana allá en Nueva York es un es un juicio que bueno al secretario que fue secretario de seguridad pública en tiempos del ahora expresidente Felipe Calderón pues está corriendo ya desde el lunes pasado pues la pues este este juicio para pues bueno son por varias cosas por varios cargos que se le están importando a García Luna que es la conspiración en distribución internacional de cocaína y la conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir la cocaína y para importar en Estados Unidos la cocaína y la emisión de un falso testimonio eso es lo que se está discutiendo hay pues 12 personas que van a estar pues van a ser los que van a a dar su su dictamen al final que son entiendo que cerca de 8 semanas y es un es un juicio que comenzó el lunes pues yo creo que va a dar mucho este de de qué hablar ya ya lo ya lo está haciendo los comentarios de este de este narcotráficante el grande eh advirtiendo pues que eh Genaro García Luna fue pues secuestrado fue detenido por por un grupo pues de de narcotraficantes de de sicarios de Sergio Beyerreal Barragán eh por parte de Arturo Beltrán Leiva que eh pues apuntó que eh dejaran de defender a al cartel adicionalo a El Chapo y hay un de hecho estaba yo revisando que hay en algún capítulo de de la de esta serie de Narco eh una situación muy similar a este a este tema de de los Beltrán Leiva donde detienen pues a este personaje que figura ser Gerardo García Luna eh y que incluso hay una hay una mención ahí en este diálogo eh donde pues amenazan amenazan al mismo García Luna y al mismo presidente ¿no? Entonces eh pues es interesante ver como estas series eh la serie que está en Netflix pues empata un poco con algunas cosas ¿no? la 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 realidad supera a la ficción eh y bueno pues es un es un juicio que que creo que eh habrá que ponerle pues atención evidentemente para para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues es es un momento estelar ¿no? es eh lo que suceda ahí va a marcar mucho pues en lo que lo que pueda seguir en los siguientes meses en en México en cuanto a todo lo que se ha expresado sobre el sexenio de Felipe Calderón donde eh pues la relación entre los 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 grupos eh los cárteles y sobre todo el 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 cártel de Sinaloa Chapo de Chapo Guzmán pues eh estaba muy 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 eh inmiscuido en cuanto a las decisiones de de lo que decidía la la lo que se decidía en cuanto a seguridad pública y y toda este toda esta relación pero que es algo que no que digamos la figura de 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 García Luna pues cruza desde el sexenio de Vicente Fox hasta el actual eh de Andrés Manuel López Obrador y claro lo que siempre se va eh lo que bueno lo que también se advierte es que pues la 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 el gran tema es que pues este juicio no se no se realiza aquí en México ¿no? Eh ahí vemos también el tema del hijo de Chapo que igual también pues no no se se por un asunto legal bueno nos está permitiendo pues que al hijo del Chapo lo manden en Estados Unidos están extendiendo la manera para que no para que no salga de México entonces bueno este este juicio yo creo que hay que hay que poner mucha atención de lo que va a suceder allá en Estados Unidos pero si a mí algo que me llama la atención también es que he visto que que dicen que los medios de comunicación no están hablando sobre el tema pues yo creo que sí se está hablando sobre el tema y y no queda muy bien parado el sexenio de Felipe Calderón por cierto entonces yo creo que hay que ir poniendo atención en lo que pasa con este con este juicio la figura de García Luna pues ha sido pues bastante polémica me parece que una de las lo que lo que recuerdo pues es este este documental donde se hablaba sobre el caso de Florence Cacés y Vallarta en cuanto a este secuestro y hubo recientemente una pues un documental donde la única pues el único personaje que prácticamente faltó de de salida y pues fue García Luna pero pues tanto el expresidente francés varios varios periodistas el mismo Carlos Lórez de Mola con este tema de del supuesto montaje bueno más bien del montaje que sucedió pero que de nuevo pues bueno es un tema polémico porque Lórez de Mola pues estaba al frente de este noticiario y pues es un tema que se ha utilizado para pues para un poco cuestionar el trabajo periodístico de Lórez al mismo tiempo también la figura de García Luna también está siendo un elemento que está cuestionando a la misma figura del expresidente Felipe Calderón yo entiendo que en algún momento va a estar va a tener que declarar eso va a ser va a ser muy interesante ver todo este todo lo que va sucediendo en esta pues parece que esta serie de televisión de Netflix en este en este juicio que vamos a ir se va a ir desarrollando poco a poco ya incluso el mismo el mismo presidente Andrés Manuel le poseó ya este en la mañana está haciendo también un trabajo como de de darle seguimiento porque evidentemente pues es un es algo que que supongo que le interesa de sobremanera no no solo por lo que por lo que finalmente se vaya se vaya a resolver ahí sino porque también hay bastantes millones que quiere que quiere recibir el gobierno de México a partir de pues de todo lo que suceda en este en este juicio que va a ir de a poco yo no creo que que se esté buscando silenciar o que no que no se comenten sobre temas de del juicio es bastante visible y es un tema que pues que insisto que cruza varios varios exenios y pues los medios de comunicación pues ahí ahí van a estar escuchaba que son cerca de 16 lugares los que se pueden tomar para estar en el juicio entre periodistas y ciudadanos que quieran entrar y entonces pues bueno está bastante competido el estar ahí presente ¿no? para pues poder ir tomando notas sobre lo que sucede allá en pues en en este allá en Nueva York con todo este asunto del juicio de generado García Luna pero bueno me gustaría a ver si la próxima semana podemos platicar un poquito más a fondo con Sergio Hidalgo que hoy lamentablemente pues no pudo estar porque se encuentra enfermo y pues le mandamos un saludo el otro el otro tema antes de irnos de esta emisión del sismo en vivo es sobre Polo Polo este pues comediante que falleció el pasado lunes 23 de enero Leopoldo Roberto García Peláis Benítez que nació en Guanajuato el 9 de marzo de 1944 y falleció en Cuernavaca en Morelos el 23 de enero del 2023 y bueno pues era conocido evidentemente como simplemente Polo Polo y bueno este comediante que pues fue importante en los años 80 y en los años en la década de los 80 y los 90 del siglo pasado a reservar de que bueno la próxima emisión a ver si puede estar por acá en Sergio Hidalgo ya que él pues publicó en la revista Los Cénicos publicamos un texto escrito por el mismo el mismo Sergio Hidalgo a ver si aquí lo podemos lo podemos mostrar para que ustedes lo lo vean vamos a ver vamos a mostrarlo aquí un poco sobre lo que acá está ahí estamos compartiendo el texto de mi estimado Sergio Hidalgo que esperemos que se encuentre bien de salud el showman con modales Sergio ahí apunta que si bien se puede criticar que el grueso de los chistes de Polo Polo no tenían remates pésimos era un genio para contar historias tenía un timing y una manera amena de platicar sus cuentos como el tío más dicharachero de la familia al contar una de sus anécdotas Polo Polo dice que era era omnipresente faltaba darse una vuelta por un tianguis popular del todavía distrito federal para encontrar copias de algunos de los muchos volúmenes de solo para adultos fue hasta la universidad cuando por sorpresa dice Sergio Hidalgo descubrí que Polo Polo era un elemento que unía a clase mediales de la ciudad de México Jalisco Ciudad Juárez Michoacán Nuevo León y Tijuana ahí mismo Sergio recuerda que en un momento en que el humor nacional para las masas estaba estancado Polo Polo surgió de una manera un tanto contradictoria y con apenas publicidad como un aglutinador de sectores sociales que encontraron en sus chistes una razón para reír en medio de las olas de criminalidad y devaluaciones y sismos y en este texto que invito a que lo revisen ahí en la revista Los Cínicos dice Sergio Hidalgo lo curioso es que desde sus inicios su rutina era muy similar contaba chistes increíblemente largos que normalmente tenían un remate sencillo lo interesante de sus chistes es que justo lo que más agradaba a su audiencia era todo el relato previo antes de llegar al remate hay que decir que bueno como bien apunta aquí Sergio Polo Polo padecía demencia vascular una enfermedad que afecta la memoria el lenguaje y provoca dificultad para prestar atención y capacidad reducida para organizar pensamientos toda una tragedia para un hombre que en sus shows personía su memoria no sólo con sus chistes sino también con el segmento en el que afirmaba conocer todas las canciones de la historia y se ponía a prueba cantando fragmentos de las rolas que pedía el público desde los éxitos del momento hasta oscuras melodías de agrupaciones de otras partes del mundo y bueno Sergio pues escribe este texto que publicamos en los cínicos el martes se peló Polo Polo yo bueno lo que me gustaría apuntar y que lo dije yo al principio es que a mí en realidad en realidad a mí Polo Polo nunca me significó algo su humor fue un personaje que yo no entendí muy bien y que probablemente tiene que ver con este con esta digamos forma de hacer chistes donde no había un matiz político sino era simplemente el cotidiano y que bueno mucha gente lo asociaba como o lo relacionaba mucho con lo que pasaba con José José que a mí también personalmente José José aunque reconozco sus valores y claro que entiendo la conexión que había con la gente en realidad nunca he acabado como de como de conectar demasiado bien con José José y así me pasa con Polo Polo que recientemente un buen amigo hace un par de semanas volvió después de no vernos mucho tiempo en Guadalajara acá en Guadalajara en su auto puso algún algún video de chistes de Polo Polo y la verdad es que yo no no me causa risas pero me parece muy interesante este como es cierto como bien dice Sergio si fue alguien que conectaba pues con con esa clase media que va más allá de la Ciudad de México porque yo sí siento que Polo Polo es más bien un personaje de la Ciudad de México y que y que logra como aunque ya estamos viendo que bueno él venía de Guanajuato y de un una parte digamos del país bastante conservadora entre comillas porque yo creo que la Ciudad de México también tiene una parte conservadora muy 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 marcada pero sí me comentaba mi mi amigo Alejandro que él llega a Polo Polo un poco este encontrando los cafés o los discos que tenía su papá escondidos y así fue como como conoció este mismo fenómeno que pasa con las revistas pornográficas o con o con los videos pornográficos que de pronto están ahí como escondidos y la familia los tiene ahí escondidos o alguien de la familia y de pronto los descubres y dices qué onda con este con este mundo pues así pasa también creo que con Polo Polo es un personaje que fue descubierto por muchos de mi generación a partir de que de que los papás escuchaban a Polo Polo a escondidas de la de la familia y entonces este se vuelve como tal vez como un como un pacto un pacto este entre los hombres de la familia para este escuchar a personajes como Polo como Polo Polo creo porque no creo que me gustaría preguntárselo a Sergio qué pasa con ese público femenino que podría haber seguido a Polo Polo yo creo que me parece que difícilmente este este comediante haya tenido un público de mujeres pues interesado es una pregunta ¿no? pero es de llamar la atención bueno lo que lo que generó Polo Polo en tanta en tanta gente a mí Sergio fue quien me avisó me avisó y platicamos sobre 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 este personaje una serie de cosas pues que 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 se mueven en torno a este a este personaje Sergio recuerda que 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 recientemente también en alguna en una reunión cuando se iban ya las mujeres de la de la fiesta digamos y quedaban como un grupo de hombres y y tal vez sonaba José José Polo Polo podía ser como como un como un personaje que se podía que que ponaba muy bien para para esa obra ¿no? y que él de pronto él en sus en sus chistes que que hacen las reuniones pues recuerda a a este comediante y le hace como un homenaje en sus pues en en estos momentos de la fiesta ¿no? y bueno pues este creo que pues me gustaría que que estuviera por acá el buen Sergio a ver si la siguiente semana nos platico un poco sobre sobre esto que significa que ha significado un comediante como 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 porque no es la única persona que hay una que si hay un sentido profundo pues de de pérdida con un personaje como Polo Polo y a mí pues honestamente nunca me acabo de gustar ni su estilo ni su estilo de hacer chistes sus su 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 énfasis de pronto este me recordaba como como si estuviera como si estuviera viendo una especie de párroco grosero como 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 si fuera una una misa de provincia pues pero pero con un en un tono pues de doble sentido de arbures y y así que me hace como como verlo como un personaje que que honestamente a mí no me no me significaba más entonces bueno pero pues bueno Polo Polo también estuvo en el cine también pues continuó haciendo haciendo comedia en en youtube pues también hay hay muchas cosas que que ver de él y bueno pues creo que los de mi generación de los 40 40 años actualmente de 50 pues se se les va un personaje que les recuerda incluso su niñez incluso su niñez por ser un claro un personaje que también vivió en un momento de pues de una censura tal vez mucho más mediática y y que eso hacía que bueno que que no estuviera como presente en los medios pero que también fue Polo Polo un personaje importante en cuanto al stand-up hay muchos stand-uperos actualmente que son pues muy muy importantes y que tienen pues muchos espacios por ejemplo en Netflix para para hacer este pues todo esto del stand-up pero que yo honestamente no 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 me siento tan tan identificado y bueno pues ahí pasen de ahí en la revista Los Cínicos para que revisen este este texto que le pusimos se peló Polo Polo el showman con modales un texto de Sergio Sergio Hidalgo sobre este comediante pues que marcó que ha marcado a muchos pues su su manera de contar de contar historias con pues el el vampiro fronterizo con el león de la melena negra el hombre nuevo y bueno estos 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 chistes se encuentran también a los españoles y así yo insisto no 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 me siento identificado con Polo Polo y no me genera mucha mucha risa y no por un asunto moral sino porque me parece que de pronto es un canto básico pero bueno pues a ver vamos a esperar a ver qué qué nos puede decir Sergio la siguiente semana y pues en más sentido pésame para para todos los seguidores de de Polo Polo que ya se les peló pues bueno con esto nos vamos en este si mismo en vivo pues ya estaremos platicando la siguiente semana sobre otros temas de cine cultura espectáculo política y pues bueno por esta ocasión nos nos despedimos José Antonio Montorrosas de este lado y bueno pues búsquenos ahí en redes sociales yo estoy ahí en redes sociales me pueden encontrar también pues en la revista los cínicos también pues sígan ahí revista los cínicos punto com para que se enteren de pues lo que vamos lo que vamos publicando en esta en esta revista de crítica periodismo cultural y cinismo pues nos encontramos en la siguiente emisión y les agradezco mucho su atención y hasta pronto chau 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 Gracias.